La palabra prometida, que la esperanza resentida, que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. Somos más. Somos más. Somos más. ¿Dónde está Cuba? ¡Ahí! ¡Hola, hola familia! Bienvenidos al episodio 1 de la directa de Somos más Atlanta. El titulado ya es oficial. Ustedes siempre... Yo me llamo Riquel Caballero. En el panel también tenemos a Mera Cabrera. Ok. Jesús. Hagan las introducciones ya, porque no... Y Mauricio Bruno por aquí. Y invitado especial hoy al profesor Andrés Albuquerque. Politólogo, comentarista y all around nice guy. En estos primeros cinco minutos, hasta las 7 y 40, vamos a estar compartiendo la directa en los diferentes canales y perfiles de Facebook. Y ustedes también compartan, compartan, compartan. Y entonces empezamos con los temas a discutir hoy. Y ya, normal. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Familia? Bueno, Riquel, Riquel, recuerde de mandarme el link para compartirlo. Sí, vamos a mandarnos un poco de link. Sí, vamos a ponerlo por aquí. ¿Por qué me gritan? Yo quiero saber por qué... No, es el tono de trabajo. Somos cubanos, Riquelme. El audio es falso. Oye, a Mauricio alguna vez le han dicho que se parece a Zuccaro Fornacciari. No, lamentablemente no se viene. Oye, pero la tiraste. La venta es la que tiraste ahí. Zuccaro Fornacciari. No, Zuccaro Fornacciari es un cantante italiano, toscano, que imita mucho a Joe Cocker, es muy famoso en Italia. Y de verdad, ¿qué te parece, eh? Ah, bueno, tengo que buscarlo. Zuccaro Fornacciari. Zuccaro con doble C. Zuccaro doble C-H. ¿Azucarado? No, Zuccaro es azúcar. Sí, por eso te digo, el azucarado. Azucarado, sí, azucarado, exacto. Hoy con el televisor encendido. ¿Quién tiene, yo? Sí, hay algo, hay como un retorno o algo así. Espera, no, no, si soy yo. Deja ver si... ¿Soy yo? No, ya se acabó, ya se fue. Ya volvió. Ya se fue. No, ahora volvió. Muy bajito. Es Jesús, es Jesús. Ok. Definitivamente. Come on, Jesús. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues sí, ya lo encontré. Tengo que buscarme un gorrito. Ah, ¿viste? Sí. Ok. Aquí va el buque que te lo voy a mandar. Ok. ¿Lo estás mandando por WhatsApp o por donde? Lo voy a mandar por el Facebook. Ok. Magnífico, magnífico. Tú sabes qué, voy a encender la lab y lo voy a hacer la invitación del Facebook de la lab para no tener que estar tocando el teléfono celular mientras hago esto, porque es que yo no soy millennial y a mí ustedes me van a hacer saltar lo que me queda del cerebro. Ok. En cualquier momento las tres neuronas que me quedan van a explotar como un psiquitraque. A ver, deja ponerme un poquito más lejos aquí. Ya lo estoy viendo a todos y entonces ahora cuando esto se conecte, yo en Facebook comparto y le digo a todo el mundo donde estoy y el que quiera que entre. Ok. A las nueve estoy con tu amigo Eliezer. Excelente, muy bueno. Sí, hace falta ese cross pollination. Déjame ahora ya compartir aquí, aquí, allá en mi perfil. Y también. En un par de grupos y empezamos a las, empezamos en cuatro minutos. Ok. Estoy posteándole en algunas páginas. Bueno, sí, seguro. Yo no sé si ustedes, bueno, seguramente ustedes sí. La cantidad, yo les voy a decir y sin temor al embarazo ni a sentirme avergonzado. Yo tenía la, bueno, no es que tenía, es que en realidad es así, de que en Cuba los dos, el único que quería era ñoque barato y saber de cosas tontas, las Kardashian y eso. Y es verdad que hay un gran segmento que lo que le interesa es eso, pero lo que yo no había reconocido es que hay un segmento de jóvenes o muy jóvenes con inquietudes y lo veo en las preguntas que me mandan después por Facebook. Es decir, hay caldo de cultivo. Lo que pasa es que hay que mandar mensajes y a veces bajar un poquito el nivel, porque tú das por descontado muchas cosas que tienes aquí. El de allá no lo vive. Entonces, cuando tú te pones a hablar que si Biden, que si esta, que si el otro, que el muchacho se pierde. Entonces, a veces hay que tirar la pelota a 60 millas para que bate. Pero de verdad que sí, me sorprendió favorablemente. Profesor, ¿usted puede decir alguna de las principales preguntas que le están, que le hacen los cubanos de adentro, los muchachos, la gente joven? Mira, hay muchas, te repito, muchas son elementales, pero por ejemplo, cómo es posible que en Estados Unidos una persona como Bernie Sanders, a ti te podrá parecer la pregunta tonta, ¿no? Como Bernie Sanders esté aspirando a la presidencia, porque claro, ellos lo que hay que hay que ponerse en el lugar de ellos. Y recordemos cuando vivíamos allí, te ponen, te lo digo, no, que si el imperio, que en el imperio no se puede hablar. Ellos te pintan esto como si fuera aquello, que tú no puedes decir las cosas, que tú no puedes hablar. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo es posible que aquí se hable entonces de Trump? De comunismo. Y claro que es posible. Sí. No, no. ¿Por dónde me lo mandaste? ¿Por mensajes? Por mensajes de Messenger. Y si tú quieres, también te lo mando. No, espérate, si está por mensajes de Messenger, ya estoy. Sí, lo que pasa es que me entraste hace rato. Ok, dale calma, porque este computer es a vapor. Yo lo mando por WhatsApp también, no te preocupes. No, 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 está bien, pero no te veo en los últimos mensajes. El último mensaje es 7 y 28 y no estás tú. Cerso Rivero. No, no tengo ningún mensaje de Enrique. Bueno, cógelo por WhatsApp. Sí, lo que pasa es que WhatsApp está en el teléfono. Entonces, yo lo puse en tu abuela, está aquí también. Mándame un mensaje tú a mí en Facebook y yo te... Correcto, correcto. Vamos a hacer esto más rápido. Respondo con el link. Aquí nos vamos a pasar la vida ahí. New message. Yo lo he hecho tanto ya en el celular que a veces se me olvida cómo se hace esto. Enrique. Enrique genera. ¿No? Sí, así me dicen. Ah, mira, Oscar Pérez likes y el video. ¿Y cómo Oscar Pérez me está viendo? Yo lo regué por todos los lugares. Sí, porque ya lo estamos regando por donde quiera. Ah, mira. Usted lo va a encontrar. No, este es... Este video de StreamYard es la bomba. Sí, pero lo que... Dinamita que se riega, profesor. No, no, no tengo la menor duda. Enrique, te estoy mandando un mensaje ahora, por favor. Sí, ahí me llegó... Un W, un W. Mira, a ver, ahora qué. Y respóndeme con el link y ya. Sí, chico. No, lo que me está entrando en Facebook es... Ya tú sabes, Dinamita. Ok. Somos más atlanta. Ahí mismo lo abro ahí. Ese, mándalo. Sí, ábrelo y compártelo. Exactamente. Ten cuidado con el sonido. Probablemente vas a tener que ponerlo en mudo cuando lo abras. No, no, ya lo tengo en mudo. Ok. Lo que no se quiere es abrir este señor. Dale. Dale. Si se demora mucho, oye, seguimos a sí mismos y yo no comparto nada porque ya con lo que ustedes comparten está bien. Sí, compártelo desde mi perfil si quieres también. Watch live. Espérate, 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 espérate. Mira, aquí live ya está. Ahora, ¿esto cómo se invita? Ya la gente lo está viendo. Le sale a la gente que yo estoy live. Bueno, tú estás live con nosotros porque tú eres parte de la persona que está presentando. Sí, que está presentando. ¿Cómo hago un share aquí? Ahí te debe dar la opción para hacer un share. No, le estoy, le estoy, le estoy dando, no me lo permito. Espérate. Ya, 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 ya se abrió. Te recuerdo que este es al vapor este desastre, hombre. Sí, sí, esto es al vapor. Dice copy link, ¿no? Mejor lo share now. Mándalo por el enlace. O digo donde dice share now public y ya, y ya salgo así mismo. Ahí va a salir en tu perfil directamente. Ajá, ya, 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 ahí ya, ahí ya va, ahí ya va. Molante de chúcaro, ya se te está pegando el italiano. No, no sé. Yo soy de Atlanta. Ok, gente, entonces, gracias por esperar. Voy a delegarle las preguntas a Mer. Yo me voy a encargar de manejar el stream yard. Y los... Perdón, es que me entró una llamada. Ok. No, no. Bueno, maestro. Vamos a hacer oficialmente la bienvenida a nuestro canal. ¿Nos oyes? Nosotros. ¿Ah? Creo que a buscar que no nos oye. Sí, te oímos. Escuchamos. Yo no los oigo a ustedes ahora. Ok. ¿Puede entrar y salir? Espérate, no, en el stream yard. Sí, cuando entró la llamada me quito el audio. Ya, vale. No, le dije que no, no le quité el audio. En el stream yard hay un micrófono. ¿Tú? 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 Donde dice cam mic, hay una tuerca. Abre eso ahí y ve donde dice audio. Allá va. Y pon el speaker para que... ¿El micrófono? ¿El micrófono tuyo está bien? ¿Es el speaker? Nada. ¿Fuiste a la tuerca? Déjame ver si la... Ah, ok. Audio. Ajá. ¿El speaker cuál es? ¿Ustedes me oyen a mí? ¿Te escuchamos bien? ¿Ustedes me oyen a mí? Yo no lo logro y no sé de... No sé por qué. El speaker debe estar configurado para otro device. Ahí está el audio al máximo. Bueno, estos son unos... A lo mejor quizás saliendo... Vamos a ver si por aquí se lo podemos escribir. Sí, dale. Entra y sale, Andrés. Sí, pero ¿no te oye? Eso más grande que ayer. Voy a salir y voy a volver a entrar rápido, Riquel. Oh, salí. Voy a salir y voy a... Ya. Ok. Ok, ya entendió ya. Disculpen las dificultades técnicas. Hay que reflexionar esto un poquitico mejor, muchachos. No, es que tú sabes, es así. Denos un par de minutos y ahí... Volvemos con Andrés Albuquerque. Interesantes acontecimientos hoy. Vamos a tocar en ellos también. Yo tenía aquí unas notas. Dígame. Yo de antemano pido que liberen a Ferrer, porque lo que le han dado no es la libertad. Lo que le han dado es una forma de callar la presión internacional que se ha ejercido. Esto no es una liberación, esto es simplemente un mecanismo en el cual ellos pueden retornar a Ferrer a la cárcel cuando ellos deseen. Y han juzgado, ellos han logrado que se le aplique leyes cubanas a Ferrer sin él haber cometido ningún crimen. Así que no creo que Ferrer deba aceptar este paso como una liberación. Ni nadie debe aceptar esto como una liberación, sino simplemente como una estrategia del... Sí, quizás es un mecanismo propagandístico. A ver, otros países han liberado presos, como está el tema del virus andando. Y quizás para ellos, o sea, recibieron muchas peticiones de la liberación de Ferrer o lo que sea. Y entonces vieron que ustedes no están haciendo nada. No, a ellos es lo que la UPACO y las personas que están en contra del sistema advirtieron de que si ya el virus que se le inoculó al profesor de biología, se le está advirtiendo al Estado de que no podría pasar, no debería pasar lo mismo. Y que estábamos alerta de que si pasaba lo mismo con Ferrer, de que si el virus del COVID-19 es el... Tú sabes, existe un riesgo de que todavía, de que Ferrer pueda contraer ese virus y pueda morir por el mismo. Entonces, se estaba advirtiendo de que esto podría pasar. Y la presión fue tanta de que ellos decidieron manejar la situación. No, por eso, o sea, hay que darle seguimiento y no parar. O sea, esto no es una liberación completa ni nada de eso, no. Están cagados con los barcos que han mandado los Estados Unidos a las costas de Venezuela. Se les siente las heces pecales chorreando desde aquí. Yo lo oigo, como que lo siento, ya se huele ya. Por cierto, esto es un poco separándonos del tema central de hoy, pero bueno, haciendo un poco de tiempo para que llegue Andrés de nuevo. Vieron lo del barco alemán, pero bueno, era un crucero portugués-canadiense que una fragata venezolana remetió contra el barco y se hundió. Eso estuvo cómico, o qué sé yo. ¿Me escucha, Andrés? Sí, perfectamente. Se te escucha. Toma, dale, Ahmed, empieza. Bueno, muchachos. Profesor, le damos la bienvenida a este encuentro que nosotros tenemos aquí en Atlanta, Georgia. Y esta es nuestra casa. Le estamos dando la bienvenida por eso, porque estamos complacidos de que hayas acertado nuestra invitación. Y para empezar, tenemos algunas preguntas que quisiéramos hacerle para ir tomando un camino, algo que uno quiera, una línea de pensamiento y de cómo nosotros vamos a llevar esta directa. La primera pregunta es, el tema de hoy va a ser al respecto de las medidas del embargo económico hacia Cuba y de cómo ellas influyen en la vida cotidiana del día. Le hacemos esta pregunta a usted porque nosotros hemos visto que usted se ha manifestado con respecto a esta situación, con respecto a esta política en varias ocasiones y queremos saber su opinión y que nosotros conocemos su estado de opinión, pero queremos que el mundo entero, o que nos ven, nuestros seguidores, sepan cómo usted piensa. La primera pregunta sería, ¿funcionan las medidas del embargo con el objetivo para el cual fueron creadas? Mira, vamos a tratar, hay que ahorrar siempre tiempo, es decir que voy a tratar de no caer en una disquisición larga que lo que hace es aburrir a la gente, pero a veces hace falta mirar el espejo retrovisor, porque si no, no ves lo que te viene por otro lado. El embargo es una respuesta, una parte integrante de la respuesta de la administración americana de entonces a la expropiación y el robo descarado por parte de la Junta de La Habana de propiedades americanas, que cuando llegamos al 59 era solo un tercio a un 20 por ciento de las propiedades, el 70 por ciento de los centrales azucareros ya estaban en manos cubanas. Es importante porque la falacia que nos pintan, sobre todo ustedes que son más jóvenes, es que todo estaba en manos americanas. No es cierto, pero no importa. Entonces la respuesta fue el embargo económico junto con varias sanciones que preveían incluso la invasión de Girón, que después no se hizo como se había pensado y aquí nadie está abogando por invasiones ni que maten a nadie. Estoy diciendo lo que era una invasión que tenía que haber entrado por Casilda y apoyarse en los campesinos que estaban en el Escambray y que por el contrario, como hubo un cambio de presidente, esos son los problemas que tiene la democracia a veces, Kennedy se le aflojaron los pies y al final no quiso llegar hasta el fondo. La invasión la cambiaron. ¿A quién se le ocurre? Ustedes no serán militares, pero ¿a quién se le ocurre hacer una invasión en un pantano, señor? Es la cosa más suicida y absurda del mundo. Pero bueno, entonces el plan no era el embargo. El embargo era una de las patas que tenía esta troika de soluciones para salir de este loco que había llegado al poder en Cuba con la ayuda de la administración de Eisenhower. Vamos a estar claros. Ahora, el embargo sí ha funcionado así desventado como está, porque en el arco del tiempo se le han ido quitando cosas. Por ejemplo, quizás los espectadores no sepan o no conozcan bien que las medicinas, los alimentos y los equipos agropecuarios están exentos del embargo. Claro, la Junta tiene que pagar cash. Porque darle crédito a la Junta significa que mucha gente no sabe eso. No me quiero meter en cosas económicas complicadas, pero lo que mucha gente desconoce es que cuando un país le da crédito a otro, este país que otorga el crédito está asegurando las inversiones de subnacionales en el país extranjero a veces hasta un 95 o 96 por ciento. Una cosa que en Europa se usa mucho, sobre todo en Bélgica, y se llama el factoring. Si yo te compro la deuda, tú no vas a recuperar todo el dinero con toda la ganancia, pero vas a salir en coche y yo corro el riesgo. Yo me encargo de cobrar. Bueno, entonces el Estado que otorga el crédito es el que tiene que hacer esto. Señores, ¿cómo usted le va a proponer a los que nos echaron una patada de nuestra casa que con el dinero de sus impuestos, subvenciones a la Junta que lo echó de allá? O sea, es improponible. Entonces no es solo el embargo por aquello de que no comercio. No, es que cuando levantas el embargo y das crédito, estás financiando a una Junta que sabemos que lo que tome no lo va a tomar para dárselo a la gente ni para venderlo a precios razonables, sino para especular, para quedarse con el dinero y lo que sabemos. Bueno, pero regresemos al embargo. Alimentos y productos agropecuarios, lo que se llama aquí produce, quedan fuera. En los últimos años se aprobaron hasta 13, 12 billones, 12 mil millones de dólares en alimentos y la Junta en los últimos dos años compró solo una tercera parte. Sin embargo, se fue a endeudar con chatarra del ejército ruso para no sé si comprenden la diferencia y el contraste. Bueno, santo Dios compra hasta el máximo que te dan aquí y después llora. Llorar está bien, pero no empiezas a llorar si lo has comprado ni siquiera un tercio. Es decir, esa historia de que ellos se mueren de hambre porque aquí no se le da nada. Ya para empezar, no es así, pero es que aparte de todo, ellos tienen créditos y posibilidades, subvenciones en el resto de los países del mundo. La República Dominicana le queda al lado. México le queda al lado. ¿Por qué no compran comida ahí? El problema es que ya han chuleado tanto a esos países que nadie les quiere vender. Y esa es la verdadera realidad. Ellos pretenden que Estados Unidos haga el papel del imbécil y caiga en la misma trampa que ha caído todo el mundo y empiece a fiarle comida. Eso yo creo que no va a ocurrir. Lo que sí ocurrió es que lo quitó Clinton. Alimentos y medicinas. Es decir, no están condenados a morirse. Con un esfuerzo pueden hacerlo. Entonces, esa medida. ¿Qué efecto tiene? ¿Logra lo que desea? No. ¿Esto va a estrangular a la Junta? No. Pero es contraproducente porque al final le hace daño solo al pueblo y los sicarios de la Junta viven como quieren. Sí y no. Señores, si no les doliera, no estarían llorando tanto como lloran y haciendo esta campaña de relaciones públicas. Si el embargo de verdad no hiciera algún efecto nocivo sobre la Junta, no estarían como están. Porque ustedes saben que a ellos del pueblo no les interesa nada. Entonces, de que hace un efecto y de que les crea problemas. Sí, pero para la gente que es de Cuba y los que vieron todo aquello del Mariel, quizás ustedes por suerte no lo vivieron. Yo siempre les digo que busquen ese video donde el difunto Fidel Castro decía respecto a los que se fueron en el Mariel que el que no tenga una vocación revolucionaria, que no se quiera sacrificar, que se vaya. No los queremos. No los necesitamos. ¿Qué quedó de aquello ahora? Ahora resulta que si no es con nosotros no pueden vivir. Así mismo es, maestro. Ellos están sufriendo las medidas. Eso es lo que para las cuales están destinadas. Y le están limitando el enriquecimiento de la alta presidencia del Partido Comunitario. Eso es indiscutible. Y eso es la intención. Perdóname, ellos están en una carrera. Como saben que eso es a tiempo determinado. Ellos no son tontos. De tonto no tienen nada. Ellos lo que están en una carrera tratando de llevarse la mayor cantidad posible y asegurar a sus hijos. El resto del pueblo no les interesa. Con un embargo levantado, la posibilidad de forrarse más de plata de lo que están es mucho mayor. Y a lo mejor alguna que otra cosa lograban y eso le da unos años más en el poder. Eso es lo que verdaderamente persigue. Porque si no han logrado con el resto del mundo, señores, si no lograron con un subsidio soviético, que era un tubo así, entrar el dinero de todo y no lograron quitar la libreta, ni quitar la dictadura, ni nada de eso. ¿Cómo es posible que lo puedan lograr en un mundo de intercambio normal? Por ahí dice que Estados Unidos, dice Lewis Wilson, que Estados Unidos apoya la dictadura de la revésudita. No sé si este comentario es conmigo. Ese tema vamos a ponerlo al final y lo tocamos después, maestro, para que no salimos de la línea. Ok, adelante. Sigue ya. Si, un poco para apoyar lo que usted estaba hablando, déjeme ver si puedo compartir la pantalla. Encontré un documento que habla sobre el tema, el US Trade Numbers. Básicamente, desde el principio del año hasta la fecha, se han comerciado por un valor de 31, o sea, casi 32 millones de dólares. Y como usted mismo estaba diciendo, o sea, no solamente es comida. O sea, ellos tienen aquí también, vemos que tienen equipos médicos, tienen motocicletas, o sea, hay una serie de productos que ellos siguen comerciando. No está completamente una cosa cerrada, ni nada de eso. O sea, se comercia comida. O sea, vemos aquí, o sea, hasta la fecha, llevan un valor de 20 millones, 21 millones solamente en aves y otros productos de poultry, ¿no? Y eso es desde este mes hasta la fecha. Si vemos en 2019, se ha comerciado por casi 300 millones de dólares. O sea, es un embargo. No, es que, ¿dónde está el embargo? La gente me está diciendo ahora, no, es que no se dejaron entrar las ayudas humanitarias de China. No, pero ¿por qué no enviaron un avión de la Armada a China a traer las ayudas? No, tuvieron que escoger una empresa que tiene negocios con Estados Unidos y que no quiere. Para mí esto es solamente un teatro político. Porque si China quiere darle, como en otras ocasiones, ayudas a Cuba, le envía un buque de la Armada o un avión de la Armada y le entrega la ayuda a Cuba. Y that's it. No, pero ellos tienen, ellos escogieron Alibaba, escoge, tú sabes, la ayuda humanitaria la escoge enviar a través de uno, de su compañía. No, y la compañía tiene negocios con Estados Unidos y no le conviene a esa compañía. No es que Estados Unidos le prohíba a esa compañía hacer negocios con Cuba, sino es que ellos no le convienen que Estados Unidos después, cuando vuelvan atrás a hacer un negocio con ellos, le digan no, pero tú hiciste comerse con ellos, yo te voy a poner una tasa de interés entonces, porque yo tengo un embargo a Cuba. Y déjame hacerte una observación aquí. Y tú podías decir, hay que a veces ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Yo hablo de todo aquel que debata con honestidad, no las ciberclarias del régimen y nada de eso. Pero una persona honesta, un observador honesto y objetivo puede decir, pero en un momento tan crítico, ¿por qué Estados Unidos no pasa por encima de esas regulaciones? Ustedes que viven aquí saben que en Estados Unidos para pasar una ley nos metemos 10 años, para poder enmendarla nos metemos 25. Pero eso no es con Cuba, es con todo y con nosotros mismos. ¿Cuánto nos demoramos para aprobar la ayuda a la gente que no está trabajando, señores? Entonces, en un país libre... Se llama burocracia y eso existe. Democrático. Aquí no puede cambiar una ley porque le da la gana. Gracias a Dios. Esto es un Estado democrático y de hecho, esa es la segunda pregunta que queríamos hacerle a usted. Tenemos en la vista, en algún momento cuando Cuba sea libre, quitar el embargo económico. Tú sabes, sentarnos a negociar ese embargo cuando Cuba tenga las libertades necesarias y que haya un gobierno democrático, no de la democracia que ellos insinúan, sino un gobierno democrático en el que la diferenciación de todos los poderes esté establecida. Y la segunda pregunta es esta, ¿cuál sería la posición aceptable, lógica, para la negociación en un futuro de una salida del embargo? Esto teniendo en cuenta de que todos los procesos que hay que llevar a cabo para poder retirarlo como ley en Estados Unidos. Es importante que el espectador sepa una cosa, el embargo fue una medida que toma, entre otras medidas, la administración de Eisenhower y era una una medida punitiva que el presidente, el ejecutivo podía quitar hasta cerca de los hermanos al rescate, que es donde el embargo se convierte en una ley codificada que el presidente, aunque quiera, no lo puede quitar. Señores, Obama lo hubiera quitado si hubiera podido. Vamos a estar claros. Tiene que ir el presidente y pedirle al Congreso que tiene que haber toda una 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 cadena de leyes para que se haga. Ahora, una vez que en Cuba la Junta no tenga el monopolio del poder y no tiene que esperar a que le guste al Burkert, que ni a Riquet, ni a Trump, ni a Obama, ni a King Kong, a la vez que se cumple un mínimo de garantías que puede salir electo cualquiera, nos guste o no. No, el embargo es como esas muelitas de leche de los niños chiquitos, señores, que usted le da con la lengua y se cae, porque los primeros que vamos a pedir que la quiten somos todos los cubanos americanos y eso no eso no tiene. Eso se cae, se cae, porque además es verdad que somos lentos, pero el clamor popular lleva a que determinadas cosas vayan mucho más rápida que hoy. Y repito, no se trata de que tiene que ser Juanito Pérez el que esté en la presidencia. No, simplemente una cosa normal, que a lo mejor su mejor aliado no es ni siquiera Estados Unidos, pero que no sea este desastre que hay ahora. Es que además hay un problema moral. Yo no niego que en el devenir de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y creo que esto lo hablamos en otra directa con Riquet en el pasado, haya habido agravios de ambas partes. Vamos a estar claros, vivimos en Estados Unidos, somos ciudadanos americanos, yo me muero por este país, posiblemente me muera sin volver a entrar, que nací. Y aquí es donde vivo y este es el que defiende. Pero yo no me llamo a engaño. Las potencias son todas rapaces y lo primero que ponen son sus intereses y después lo demás. Esto lo disfrazan y le ponen un caramelito al que llaman humanidad y sentimientos. Pero somos cinco los que estamos en la directa, sabemos que esto es un cuento chino y no tiene nada de racista. El cuento chino es una frase vieja cubana. Entonces, claro que tiene que haber en dos siglos de relaciones agravios de ambas partes, agravios americanos, dominación de un cierto punto. Ok, todos esos agravios que haya entre las entre Estados Unidos y Cuba, la Junta ilegítima y ladrona no es nadie para cobrarlos. Por eso, ¿quién es la Junta? ¿Quién es la Junta? Porque a lo mejor hay gente que no usan. Díaz Canel, porque es que la gente dice Cuba y Cuba somos tú, yo, Riquet, somos todos. Yo menciono el Partido Comunista cuando hablo de ellos, la alta esfera del Partido Comunista. Sí, pero la Junta tiene unos sicarios. Ok, pero bueno, esa Junta que incluye los militares, los títeres del Poder Popular, el Partido Comunista, que al final es la familia Castro, porque ahí no hay ningún tipo de masismo, es una familia que tiene la llave de la finca. O sea, no puede quedarse con la deuda que Estados Unidos pueda, y uso el subjuntivo, tener con Cuba. Esa es una cosa que un gobierno democrático a posteriori se siente y dice Washington, te voy a cobrar por los agravios. Y ahí estoy seguro que los cinco estaríamos de parte de ese gobierno, aunque no fuéramos a vivir a Cuba y decir, bueno, mira, es verdad que metimos la pata, vamos a ver cómo negociamos esto. Y ahí entra el embargo, los créditos, nación más favorecida, si hay que dar una indemnización. Yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo que tenemos que estar abiertos a todo. Pero esta Junta que creó el problema fundamental y que detuvo el desarrollo que llevaba la nación cubana, no es quien ni tiene la fuerza moral para cobrar el desagravio. Es decir, olvidémonos ahora de que si esta Junta carece de la autoridad moral para cobrar cualquier deuda de gratitud que pueda haber entre la nación cubana y la nación americana. Eso está bien, profesor. Eso mismo estábamos pensando nosotros. Ahora mismo ellos no pueden negociar nada. Vamos a concluir esa pregunta con, si usted está de acuerdo con esto, es que debería existir un estado de derechos democráticos en Cuba. Hay una separación de poderes con una nueva constitución, por supuesto. Cuál, cuál sea la que se escoja, la que se decida, la que se escriba, la que se la que se transforme o la que venga. No, 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 no tiene que hacerlo, tiene que pasar. Y además de eso, nosotros tenemos que ser devolver ese dinero que fue expropiado a los Estados Unidos y demostrar una solvencia económica y una solvencia en cuanto a libertades. ¿Está dispuesto usted con esa respuesta? Para poder sentarnos, para poder sentarnos en la mesa y negociar una salida del embargo y que entonces el Estado de Estados Unidos encuentre recursos, saque los recursos que son necesarios para llevar a cabo la abolición de esta ley. So, cada vez que el Congreso se reúne, tiene que expender un dinero, ¿por qué lo expendería si nosotros no tenemos buenos puntos para sentarnos en la mesa con él? Eso es lo que, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí, sí, no hay una autoridad con la fuerza moral para negociar a nivel de nación. Esto es una junta. Entonces que se vayan y después negociamos con el que con el que le toque venir. Exactamente. No, y definitivamente eso es uno de los puntos que está incluido en la misma ley. Bueno, ya hemos hablado de los dos primeros. Que, o sea, después de un cambio de gobierno y después de ciertas libertades civiles, entonces ya automáticamente sería algo que puede ir solo a discutirse. Claro, claro. Jesús, no se te oye nada. No se te está escuchando nada. Tienes el micrófono apagado. Ok. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Muy bajito. Muy bajito. No, espérense. Déjame ver aquí. ¿Me oyen bien ustedes, señor Andrés? Sí, sí, ya, ya. Más o menos. Ok. La pregunta es la siguiente. Ya algo más en lo práctico en cuanto a llegar a ese momento tan ansiado por todos, que haya una transición en Cuba o que, tú sabes, ¿cómo se llega ahí? ¿Cree usted que el presidente, la política que llevó a cabo el presidente Obama de acercamiento o la política que lleva a cabo el presidente Trump de enforzar, tú sabes, las sanciones ha sido más efectivas? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo lo contrasta usted? Mira, vamos a empezar por una cosa. Yo no voté para Obama ninguna de las dos veces. Nunca votaría para Obama. Soy enemigo político de Obama. Pero yo no culpo a Obama del acercamiento hacia Cuba. No lo culpo. Eso era una seña del coach que estaba dada hace rato. Pero recordemos que la propuesta más agresiva, agresiva en el buen sentido del sentido de la palabra, de reiniciar relaciones se la hizo Ronald Reagan en noviembre del 81 a Carlos Rafael Rodríguez. Alexander Hay le dijo si te vas de África y te vas de Centroamérica, no tienes ni que pelearte con los soviéticos. Pide por esa boca que te será dado. Y en ese momento Reagan podía levantar el embargo de un plumazo. Es decir, que esto viene hace rato porque hay una escuela de pensamiento dentro del Pentágono y del State Department que teme un desplome brusco en Cuba y el desastre del Mariel. Ellos están apostando al soft landing, es decir, que aquello vaya por su propio peso como cuando uno conduce en la nieve, para entendernos. El coche te resbala un poco y tú no le vas contra el coche. Tú lo dejas que él vaya solito y él va a ir perdiendo aceleración y no vas a chocar con nada. Entonces, Obama no es más que el resultado de eso. Claro, donde yo lo critico es que eso fue vintage Obama. Fue la fruición personal que él le imprimió a la maniobra. Ahora, si ustedes están atentos a algunas de las declaraciones de Donald Trump, él en ningún momento ha dicho que él no lo hubiera hecho. Él dice a Urahar Berdío, yo lo hubiera hecho mejor. No dice que no lo hubiera hecho porque él sabe cuáles son las señas del coche. Entonces, vamos a estar claros. Quiero solo aclarar eso porque siendo contrario a Obama, la tentación de darle la culpa de todo y culparlo de todo. Y los hombres somos solo culpables de lo que somos culpables y somos coyunturales y de un momento somos instrumentos. Hay cosas mucho más grandes que los hombres. Entonces, ¿cuál de las dos es más agresiva? Tú me podrás decir si Obama no hubiera hecho esa bajada de pantalones del monjito Dios, como yo le llamo y hubiera pedido a cambio. Si hubiera posiblemente hubiera obtenido mucho más de lo que obtuvo, porque no obtuvo nada. Sí, pero eso hubiera provocado un cambio en Cuba. Si ya vimos que cuando la Junta se ve apretada, mete a la gente presa, abre los puertos y hasta luego. No podremos nunca saber si con aquella política se hubiera llegado a una democracia. ¿Puede ser esta vertiente que tenemos ahora la que lleve a Cuba a la democracia? Esta sola tampoco. Esta sola, así, solo, a pulso, tampoco. Porque fíjense que aquí no es que estamos mandando los marines, ni la 82 de división, ni un bloqueo naval, ni mucho menos. Se dice draconiano, pero esto de dracodiano no tiene nada. Y le estamos dando 13 billones para que se lleven en comida, para que después hagan lo que les dé la gana con eso. Entonces, sí, es una retórica más dura, es no permitir que nos llenen de espías, son ciertas cosas. Pero también tenemos que tener en cuenta que el apretón que está dando Trump responde a una partida de billar que se llama Venezuela. Y no me extrañaría que él ya le hubiera servido la mesa a Raúl y al otro. Y mira, si tú te vas de Venezuela y tú me dejas disponer de aquello y que aquello vuelva a la normalidad, pues ahí más o menos después hablamos a ver qué pasa. Señores, a mí no me extraña nada de nadie y aquí nadie nació en Belén. Entonces, no me extraña que haya una propuesta incluso coherente que la Junta no acepte. Y ustedes me preguntarán por qué. Bueno, la Junta es muy inteligente para reprimir, pero no sabe hacer política en un mundo normal. Acuérdense que ellos cuando las cosas se ponen malos se llevan los bates y los guantes. Ellos no saben jugar pelota de verdad. Cuando las cosas se ponen malas se lo llevan todos. Así cualquiera gana. Entonces, en un juego normal que va a una negociación, que no pueden ver lo que le puede pasar después. Ellos temen que si ceden Venezuela, que en este momento a Cuba le está dando bien poco, que si ceden Venezuela, por ahí se les pueda ir el juego. Es posible. Yo no me atrevo a decir cuál de las dos políticas hace más daño. Lo que sí le puedo asegurar es que la fruición con que Obama dio el acercamiento no resuelve nada. Y lo único que hizo fue envalentonarlos y que hicieran lo que le da la gana. ¿Qué pasaría si yo viro el análisis y le digo que esta ofensiva de lo que yo llamo la cuarta internacional o los narcos, los chavistas y no sé qué? Que existe con Chile en el continente. Es producto de la debilidad que mostramos durante los años de Obama. Pudiera ser un escenario. Porque era la política de la contención, ¿eh? Apeachment. No, yo no me fajo con ellos. Y así ustedes saben cómo es la junta. Eso es lo mismo. Yo considero, y he estado hablando con parte del team, que Estados Unidos tiene un pequeño ámbito de complicidad con el Partido Comunista de Cuba. Y con algunos generales. Pero los que lo pusieron ahí. Pero los que lo pusieron. Y entonces, sí, claro. Y entonces, esta política para mí, yo voy a hablar en tono personal, pues no voy a hablar ni por Mauricio, ni Jesús, ni Riquel. Yo, para mí, Obama fue muy soft. Y no solo fue soft, sino que también le dio el valor y la importancia a ese gobierno que no se merece. Exacto. Lo reconoció, reconoció, lo legitimó y reconoció que tiene el derecho de sentarse a negociar con él. Que le dio primero la cosa, para después exigir, eso no funciona. Eso no funciona en ninguna mesa. No hubo exigencia. Perdóname, a mí, para mí, la seña del coach era sí, a relaciones. Sí, yo estoy de acuerdo. Eso no se lo inventó Obama solo. Pero no era así. No era, era decirle, mira, tú no te mereces nada. Pero como yo soy cool y soy occidental, vamos a tratar de contener esto. Pero esto tiene un tiempo y esto tiene un horario y esto tiene una agenda. No, mira, toma, te abro los vuelos, te lleno de turistas y después, si tú quieres, algo que tú quieras. Nos sentamos. Sí, por Dios. Y ese y ese es exactamente la tercera pregunta que estaba preguntando Jesús. Sí. Las aberraciones que estaba exigiendo, porque yo me acuerdo de aquello, las aberraciones que exigía el gobierno cubano. Y que le exigía a Estados Unidos que hiciera. Cuando Estados Unidos no lo había hecho, ni siquiera una 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 recuesta que fuera que fuera en contra de como tal el derecho del cubano de a pie, porque exactamente ellos hacen esta esta apertura para beneficiar al cubano de a pie y el incremento del negocio del cubano de a pie y del cubano que necesita de verdad el los recursos. Sí, dijeron que estuvieron que estaban haciendo negociaciones por dos años, pero lució como si fuera una actitud unilateral. O sea, ya vamos a abrir por aquí. No hubo nada. O sea, claro, claro, se alteró el orden de los factores. Es decir, yo te doy todo y después veremos en lugar de decir vamos dando y dando poco a poco. Y mire, yo no estoy en contra de una negociación. La política es el arte de negociar y no importa lo que a mí me guste o lo que yo quisiera. El problema es lo que es practicable y los intereses que el presidente americano tiene que velar son los de esta nación, no del orgullo nuestro. Y si como cubano y que entonces yo no tengo ningún problema con los conceptos. El problema es cómo se implementan. Pero además quiero hacer un detalle porque los detalles simbólicos valen mucho, señores. La persona que estaba llevando las conversaciones por Cuba, Josefina Vidal, fue expulsada de Estados Unidos cuando su marido en flagrante lo sorprendieron espiando y fue expulsada de aquí. No podía entrar a Estados Unidos. Usted me puede decir a mí que en Cuba no había otra persona que poner a negociar con Estados Unidos. No sé si ven por dónde vengo. Es como decir tú vas a negociar y como yo soy más sabroso que tú, te vas a meter a quien yo te ponga y la vas a dejar entrar en tu país. O si no, no se habla como si ellos fueran los que tuvieran a la administración americana. Cogía por el cuello. No, no, no sé. Entonces es los detalles, los símbolos a veces ayudan a comprender hasta qué magnitud una conversación estuvo comprometida. Estuvo, además, dice que el que llevaba la voz cantante era el hijo de Raúl. Señores, por Dios, ustedes de verdad creen que ahí hay experiencia diplomática, fragor, bagaje para poder discutir un tema tan complejo. Yo no digo que el hombre no haya estudiado, no, 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 no. Es que en Cuba había dos o tres diplomáticos con mucho mayor rigor y espesor intelectual para sentarse de tú a tú con autoridades americanas. Eso fue un juego de soldadito de la familia y este señor que estaba aquí se lo permitió hacer. Además, recordemos el intento de abrazo. No sé si ustedes se acuerdan, por Dios, que eso es lo más triste que he visto por un presidente americano, que el otro Raúl tuvo más vergüenza y le levantó la mano. No sé si ustedes se fijaron en ese gesto, pero el intento de abrazo yo me sentí humillado porque se puede dar la mano. Es un cringe, como dicen aquí. Eso estremece cuando lo miras así. Sí, sí. Oye, y mira, Raúl es asesino, todo lo que tú quieras, pero tenían que darse la mano, tenían que comer juntos, tenían que tomar sus mojitos. Sí, sí, está bien, claro, pero todo tiene un límite. Fíjate si tiene el límite que Raúl no le aceptó el abrazo, le levantó el brazo como diciendo, este me quiere ensuciar con los talibanes. Ciertamente, este acercamiento fue una de las razones por la cual yo desperté políticamente. Fíjate, yo voté por Obama dos veces y por Al Gore la primera vez que voté. Pero siempre he tenido una estrella, la estrella, ¿cómo se llama? Un lucero, que es la condición de Cuba. Si tú te alineas. La esquina de laína. Exactamente. Si tú te alineas, si tú te alineas contra el pueblo cubano, entonces ya empiezo a sospechar. Y yo me crié aquí en los Estados Unidos, era más o menos keynesiano y de izquierda, o por lo menos era un otro muchacho más cubano que creció aquí, se crió en el sistema educativo aquí, y todo el mundo básicamente en ese sistema es demócrata. Y yo siendo negro hispano, imagínate. Pero cuando Obama hizo eso y vi que no funcionó y tenía fuentes en español de cubanos de la isla y de alrededor en Miami, ya dije, espérate, este tipo, aparte de eso, también le dio concesiones a los iraníes. Es otra locura. Una valija llena de dinero, por Dios, por Dios. Sí, 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 sí. Entonces yo dije, ah, pero espérate, este tipo se está aliando con terroristas y con dictadores comunistas. Algo está mal y ahí empezó el, como se dice aquí, el rabbit hole, ¿no? El descender como Alicia en el País de las Maravillas y empecé a buscar, a buscar, a buscar, hasta que salí todo conservador, libertario ahora. Y anteriormente les estaba mostrando que para Cuba, ¿cómo se llama? Empezar a salir de este embargo solo tiene que cumplir tres cosas, que es el, que es aquí esto, disculpen, déjenme ampliarlo un poquito para que sea, para que se lea. Cuando ustedes estimen conveniente, yo quiero responder lo de Arabia Saudita. Sí, sí, no, ese tema no se va a ir, ese tema no se va a ir. Sí, 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 ese no se va a ir. Aquí tenemos nuestra política. Aquí tenemos la política de que cada vez que se corte un tema, y voy a decirlo para que todo el mundo entienda cómo nosotros queremos que esto funcione. Nosotros le damos la palabra y dejamos entrar a las personas a nuestro stream, pero cuando se salga del tema, lo cortamos y le decimos, el tema que usted quiere proponer es tal, lo vamos a poner en la lista de lo que se puede discutir al final de la lista. Y ya. Para no salirnos del tema y poder tener una línea de pensamiento. Y de cierta organización también, claro. Sí, entonces, la primera condición que Cuba tiene que cumplir es que haya hecho una promesa pública, ¿no? De tener elecciones libres dentro de los próximos seis meses. Número dos, que haya hecho una promesa pública a respetar y que está respetando los derechos humanos y los derechos y las libertades básicas democráticas. Y número tres, que no está proveyendo armamentos o está de alguna manera proveyéndole dinero o alguna ayuda a un grupo o país que quiera perpetrar violentamente un golpe de estado en otro país. ¿Cómo sería, no sé, apoyar alguna guerrilla o apoyar algún movimiento violento en otro país? Usualmente latinoamericano, pero también africano. Como lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Exactamente. ¿Qué es ese? El gobierno cubano tiene que parar, por favor. They need to stop. Los más imperialistas del Asia, yo creo que son ellos. Los más imperialistas del Asia son ellos. Y en estos momentos, señoras y señores, comida, medicina y otros, ¿cómo se llama? Supplies médicos para propósitos humanitarios están perfectamente y legalmente disponibles. Solo lo que tienen que hacer es parar de ser, como dicen estas personas, assholes. ¿Ok? Ok. Seguimos. Bueno, yo quería, queríamos seguir también con la próxima pregunta, profesor. Oh, está aquí. Sí. Se ve como en Estados Unidos existe un estado de derecho. E incluso vemos como día a día hay más intromisión de la política cubana en la política norteamericana. Y además de eso, vemos el lobbyismo que el cubano, que el gobierno cubano hace para penetrar el mercado. Y principalmente el mercado médico de los Estados Unidos. ¿Cómo usted ve este lobbyismo y cómo? Si puede arrojarnos algunos datos, si usted puede iluminarnos un poco más sobre el tema. Mira, lo de el lobby es general en todos los sentidos y persigue debilitar la resistencia contra el régimen y eventualmente eliminar el embargo y lograr el crédito, que es lo que a ellos les interesa. A los demás les importa bien poco. En este sentido, ellos dan la fanfardia de logros que tienen en el campo de la medicina. Y miren, señores, yo no tengo ningún problema de admitir que un médico cubano es un buen médico. Pelo a pelo, hombre a hombre, como se dice, no vamos a justificar los guantes y los spikes que sean mejores o el bate o el entrenamiento. Hombre a hombre, un médico cubano con un médico de cualquier latitud es tremendo médico. Pero es que eso no es. Gracias a Fidel siempre lo fue el único, posiblemente lo único que Fidel haya hecho bien hecho. Fue no cambiar y no permitir que se cambiara el programa de estudio de la facultad de la medicina, que se mantuvo el mismo que siempre se usó en Cuba, que ustedes saben desde el segundo año a guardia, inyecten las nalgas. Cuando el muchacho sale en el quinto año es médico a todos los efectos que en otros países, créanme que no es necesariamente así. Entonces el médico cubano puede ser bueno, le faltan los medios materiales, pero con los correctos medios materiales, pues puede ser bueno. Y aprovechamos en eso. Ellos quieren entrar aquí en el campo de la biotecnología. Pero yo le voy a decir una cosa. Va a costar mucho trabajo porque ahí choca con el bolsillo de Joe y Jenny. Y recuerden que aquí fíjense el trabajo que estamos pasando para que nos aprueben las vacunas y las pruebas del coronavirus, porque el mecanismo del CDC y del FDA son lentos y paquidérmicos. Se demoran una vida para probar las cosas. Entonces Lloyd va a tener que gastar mucho dinero y además aquí están las demandas millonarias que ustedes saben quién se va a atrever a vender una medicina inventada ahí en el barrio de atrás de Girón, en el barrio atrás de Jaimanica, para que después le metan una demanda de billions y quién la paga. Entonces, bueno, eso vamos a dejar a Riquel, que estaba el otro día buscando una información. Sí, Riquel, discúlpeme. Riquel, por favor, ilumínanos ahí un poquito de lo que está haciendo el oivillismo cubano ahora mismo con respecto a la vacuna que quiere generar aquí en Estados Unidos y cómo ganar dinero para poder generarla. Discúlpame, pero yo no tengo esa noticia, hombre. Yo no creo que fue yo el que puso eso. No, básicamente fue el tema de la directa anterior sobre una vacuna contra el cáncer de pulmón que se hizo unos trials en, I don't know, creo que en Irán o en varios países, Japón, y querían empezar trials aquí en Estados Unidos. No, discúlpame, porque esto sí me calienta. ¿Qué pasa? Yo sabía, yo sabía que era Riquel. Andrés, en la directa pasada me enteré, antes de hacerla, por eso fue que la hice, ¿verdad? Me enteré de que NPR, con su programación de NOVA, que es la programación que, por ejemplo, hizo la serie del universo con este profesor negro, astrólogo. No sé si se ubican. Gay Lewis. No, es el, ¿cómo se llama? Neil deGrasse Tyson. Sí, deGrasse Tyson. Sí, entonces le explicó, él es físico y astrólogo, ¿no? Y hicieron una serie muy interesante acerca del universo, de cómo funcionan las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, esta misma organización que tiene muchas estaciones, tiene estaciones públicas, ¿no? En todo Estados Unidos, que se llama National Public Radio. Radio, sí. Ajá. Que está alineada con PBS, que es la televisión o la estación de televisión pública, ¿no? Public Broadcasting. Exactamente. Exactamente, la gente de Sesame Street. Ahora tienen esto, les voy a mostrar. Un momentito, por favor. Miren esto. Porque esto sigue de verdad. Me ponen, ¿cómo se dice? En 3 y 4. 3 y 2. En 3 y 2. An American Cancer Patient Receives Treatment in Cuba. Y es un, es una serie, esto es una noticia, pero este es parte del serial que han, ¿cómo se llama? Emitido, ¿no? Esta persona. Y básicamente están diciendo, están preguntando o quieren dar a entender que tendríamos que colaborar con Cuba en términos de estudios médicos, ¿no? Y que mira los pobres americanos, que no se pueden curar en Estados Unidos, van a Cuba a curarse. Entonces, puede ser cierto que en Cuba haya un desarrollo o están haciendo investigaciones, ¿no? Pero, en este momento, hacer ese estudio, en este momento de pandemia, publicar eso, una organización que recibe fondos federales, eso me parece, el colmo. Eso me parece que es un tremendo pantano lo que hay, lo que dice el presidente es verdad. Quinta columna. No sé qué opinan. Son quinta columna. Quinta columna, exactamente. Seguimos. Sí. Ok, oye, unas cuantas preguntas ahí, rápido. Varias veces he oído esta noche hablar al profesor acerca de financiamiento de invasiones o que Cuba se vuelva loca y habrá nuevos temas. Nuevo en Mariel o Cogímar o algo de eso. Yo estuve leyendo la ley del embargo, ¿verdad? Para familiarizarme con el contenido que tiene y la estructura. Estaba muy bien. Claro, ¿no? Lo estuvimos debatiendo los cuatro. Sí, no, no. Pero yo estuve. Exacto. Yo me leí unos cuantos segmentos. Empecé a leerla para estar familiarizado. Y ahí está bien claro, tú sabes, plasmado, de que el gobierno de Estados Unidos estaba hablando, para los que quieran chequearlo, título 1, sección 101, en cuanto a la política de la ley, tú sabes, y dice 4A, que va a haber un esfuerzo por parte de cualquier gobierno cubano, bajo la tiranía de Castro, tú sabes, por restablecer algún tipo de tecnología nuclear en Cuba o manipulación de los deseos de los cubanos, tú sabes, por parte del gobierno y crear una inmigración masiva. Esas dos acciones van a ser consideradas como un acto de guerra. Ya las cosas a otro plano, ya eso no es vamos a negociar, no, ya ahí no es negocio. Eso está puesto en una ley bien claro. Por eso es que tú ves que después del 94, los temas de. Con respecto a la migración y eso han sido manejados de otra manera. No, no ha habido como antes que abre y vete todo el mundo y porque ya eso quedó en la ley plasmado de que no se va a vacilar la próxima vez que eso ocurra. Que es cierto. Qué opinión tiene usted al respecto de esto y cómo influye en las tácticas de. Desde el cubano a la hora de manejar la válvula. Es cierto. Y el mismo Clinton que había querido levantarle el embargo en su segundo periodo y por eso le tumbaron los aviones. Quería y advirtió que en caso de de éxodo masivo y por eso abrió Guantánamo, iba a responder como si fuera un acto hostil de la Junta de la Tabana contra los Estados Unidos. Y eso es verdad. Pero también hay otra cosa. No sé si ustedes saben quién es Ana Belén Montes. Sí. La espía cubana que más alto llegó en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos era un analista que escribía directamente para el secretario de Defensa, para asesores, para el Joint Chief of Staff y eventualmente eso llegaba al presidente. Aunque ustedes no lo crean, un país como Estados Unidos y digo Estados Unidos, cualquier país democrático. Las leyes son tan sólidas, las instituciones son tan sólidas que a veces hasta las neuronas se congelan. Yo no sé si ustedes recuerdan que Colin Powell un día llegó a decir que la Junta de la Habana no era una amenaza para Estados Unidos, a menos que tratáramos de precipitar un cambio y se produjera una explosión migratoria. Santo Dios, eso fue lo que Ana Belén, la chuleta que Ana Belén le sirvió por años y todavía aquí hay gente que se lo cree. Entonces, la respuesta, como casi siempre, y tú me perdonas que sea tan ambiguo, porque a veces yo sé que uno quiere respuestas de las personas y las personas responden con dudas, pero es que la vida es una gran duda. En la cual tú sabes las cosas no por afirmación, sino por descarte, igual que la medicina, tú sabes, tú no sabes lo que yo tengo, tú sabes que no tengo neumonía, tú no sabes lo que tengo, sabes que no tengo cáncer de pulmón, porque you're ruling out. Lo que haces es, entonces en mucha ciencia se hace lo mismo. Y esta Ana Belén, y cuando digo Ana Belén, estoy simbolizando el espionaje cubano, porque no era ella sola, eran 15 señores. La red de OISPA no eran esos cinco anormales, eran como 15 o 20, lo que pasa que la mayoría tranzó, hablaron hasta por los codos y de esa gente la Junta no habla. Ok, entonces lograron imponer esos talking points. Por eso, sí, en la ley está, la amenaza existe en el aire, la Junta tiene mucho cuidado de jugar con la cadena, pero no con el mono. Pero en el fondo, el power is the being, aquí el poder real, tiene unos pequeños movimientos del esfínter cada vez que le hablan de indiscriminada salida de Cuba, porque es lo que le han repetido por años. Y aquí se metió presa a Ana Belén, pero el mensaje no se eliminó. Es decir, lo contrario de lo que siempre decimos, mates al mensaje, no al mensajero. No, aquí matamos al mensajero, pero el mensaje siguió plantándose en las neuronas de los más altos estamentos del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado. No estoy jugando, señores. Busquen el discurso de Colin Powell. Entonces, te das cuenta que hay una ambigüedad. Lo que tú dices tiene razón, está planteado, pero dime una cosa. Si ahora empiezan a salir barcos y balsas de Cuba, la Marina Americana le va a disparar. La Marina Americana puede hacer un cerco. No me refiero, le dispara a los cubanos. No, no, eso no fue la intención. Eso no es lo que dice la ley. La ley dice que lo va a tomar como un acto de guerra del gobierno de Cuba para intervenir militarmente y va a bombardear La Habana. Lo duro. Ya tenemos ejemplos, ya tenemos ejemplos que los han hecho repensar. Tú sabes qué tan lejos de marco estuvieran ellos como el caso de de generar terrorista iraní. Tú sabes que le ponen un precio en la cabeza a Maduro. Sí, 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 sí. Hay otras medidas, no es solamente tirar un misil y acabar y mandar un portaavión a arrasar con La Habana. O sea, estamos en medida. Se dice que se va a considerar un acto de guerra. Después se evalúa cuál es la respuesta apropiada. Pueden hacer un bloqueo naval. Pueden hacer un bloqueo naval, que eso tiene su fuerza y es duro y la gente toma miedo y no entra ni agua. Ok, de todas maneras hay un peso político, hay un costo político. Recordemos el hemisferio donde vivimos, que aquí el que no es comunista se viste de rojo. Entonces, sí, está escrito. Estados Unidos tiene el poder de hacerlo. No hay la menor duda. Duran 36 horas. Ellos mismos lo saben. Ellos duran 36 horas en una confrontación. Lo que no hay en la voluntad de este lado, y quizás sea mejor así, digo yo quizás, lo que no hay en la voluntad de este lado de llegar hasta las últimas consecuencias. Quizás por eso se está recurriendo a estrangularlos un poco a poco, como están haciendo ahora. Yo no lo sé. Ellos no hablan conmigo para decidir la política que siguen con la Junta, pero posiblemente este parche ahora trate de evitar una operación al corazón, a corazón abierto más tarde. Porque son cosas, son cosas incómodas, señor. Son cosas muy incómodas. Pero bueno, sí, tú tienes razón. La ley existe y a las diez de última se puede, se puede aplicar. Ok. ¿Está bien? Suena perfecto. Bueno, yo creo que es tiempo de dejar de entrar a las personas de uno en uno para que no se me haga cola. Y bienvenido. Bueno, sí, vamos a dejar que también... La barra vía saudita. La, la, lo que quiero decir... Ahí tenemos al hombre la pregunta. Ahí tenemos al hombre la pregunta en primera. No, lo que quiero decirle, lo que quiero decirle es que se les contará y si se tiene que mutar el micrófono, se les mutará. Si se van del tema, se les hará la pregunta que quiere discutir para el final y se les pondrá en el final de la cola. De la cola. So, póntense bien y ahí les dejo la batuta. Vamos, la pregunta de Wilson. Bienvenido, Wilson. Dale, Wilson, estás en mudo. Sí, qué tal muchachos, saludos a todos por allá. Buenas noches, Wilson. Espero que se cuentes bien. Tenemos a Andrés aquí que él es parte de los que ha visitado la esquina de laína y pues ya tú eres invitado allá, invitado por allá y todos ustedes también son invitados. Bueno, básicamente la pregunta es la siguiente. Estados Unidos quiere un cambio en Cuba, quiere que esa estructura militar y dictadura básicamente desaparezca. Sin embargo, apoya a otras dictaduras en el mundo. Una de las que mencioné fue Arabia Saudita. La pregunta legítima es yo poniéndome en el lugar de los dictadores, yo poniéndome en el lugar de los dictadores, ¿por qué yo debería ceder ante un país que no tiene escatismo en apoyar a otras dictaduras cuando le ha convenido? ¿Por qué yo tengo que ofrecerles algún tipo de comunicación, negociación, cuando ustedes han demostrado, no me refiero a ustedes como tal, el gobierno de Estados Unidos cuando ha compartido información e inteligencia con Gaddafi lo hizo sin ningún tema? Y cuando le combino, porque los aires políticos cambiaron, sencillamente metió una invasión a Libia. La pregunta es por qué yo como dictador debería hacerle caso a ustedes y deberían sentarme a negociar como iguales o por qué debería tener algún tipo de confianza que es básico para una negociación? Cuando ustedes han demostrado, me refiero al gobierno de Estados Unidos, un desánimo y ningún tipo de reparo en apoyar dictaduras, por ejemplo, como lo que hizo Arabia Saudita con el periodista que escuartizó en la embajada en Turquía. Básicamente se la pregunta, ¿por qué debería darle algún tipo de concesión? ¿Por qué no tienes alternativa? La respuesta, la respuesta, mira, vamos a ir por parte, vamos a ir por parte porque es una óptima pregunta, la hace mucha gente decente, esta pregunta la hace mucha mucha gente con mucha mala leche, porque saben la respuesta, pero esta es una respuesta, es una pregunta genuina, es lógica. ¿Por qué? ¿Por qué A y B no? ¿Por qué los rubios y los negros no? ¿Por qué? Está bien. Ahora hay que ir por parte. Cuando un dictador, si la Junta Cubana se sienta a hablar con Estados Unidos, no le importa nada a Arabia Saudita. Si se sienta es porque no tiene alternativa y lo que está es loca porque Estados Unidos lo ofrezca o cualquier cosa para recoger y largarse. Es decir, cuando una dictadura tranza, no estamos hablando de un diferendo entre Japón y Estados Unidos, por ejemplo, o entre Estados Unidos y Canadá, incluso entre Estados Unidos y México, donde hay razón de aquí, razón de ahí, no, no, estamos hablando de una dictadura que se sienta a hablar, vamos a estar claros, la dictadura se sentará a hablar cuando no tenga para dónde coger. Estamos de acuerdo todos en eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que ceder? Olvídate, ellos lo menos que van a pensar es a Arabia Saudita, lo que van a pensar es a sobrevivir. El que se puede plantear esa pregunta, eres tú como ciudadano de este mundo. Bueno, ¿qué racero moral puede tener una nación rapaz? Te lo estoy poniendo peor que lo que tú me la pusiste a mí. Tú me vas a preguntar, ¿de qué coño de bando estás? Del Colauca, voy a por los indios. Te voy a mandar para la esquina de Aina, Andrés. Sí, 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 porque una nación rapaz es tan, tan falta de escrúpulos, que es capaz de dictarle cosas a una junta que tiene 90 millas y sin embargo le permite de todo a unos jeques que matan gente. Voy a ir más que tú. Si tú pones hoy por hoy, no lo que pasó en el 59, en este momento, en Cuba se puede ser gay, se puede ser santero, se puede ser cristiano. No puedes hablar más de Fidel Raúl porque te meten preso. Pero bueno, esas tres o cuatro cosas puede ser. En Arabia Saudita tú no puedes hablar más del Prince de todas maneras, no puede ser gay, se persiguen si no eres la religión musulmana y las mujeres hasta el otro día no podían manejar. Entonces, puesto en el papel, Arabia Saudita está peor que Cuba. No me confundí de guión, no temas, no me buscí loco. Entonces, no, entonces, entonces la cuestión es que usted dice que no tiene opción, pero como ciudadano uno tiene que hacerse la pregunta. Es su, es su. No tiene que hacerse la, pero es lícita. Es válido. Uno quiere entender, uno quiere entender ahora, pero es que Cuba y Arabia Saudita no son dos casos iguales, mi hermano. Primero, Cuba siempre fue parte del concierto de naciones y siempre fue una democracia. Fíjate las comillas que estoy poniendo, ¿eh? Bueno, democracia a lo nuestro, quítate tú para ponerme, pero bueno, concierto de naciones democráticos, como lo fue Venezuela. A Cuba la arrancaron de la esfera de influencia de los Estados Unidos, con gran complicidad de los propios Estados Unidos. Y la Junta de La Habana no tiene ninguna utilidad para Estados Unidos. Vamos a hablar claro, ninguna. Vamos a virarnos para Arabia Saudita. Jamás ha sido democrática. Es una monarquía, no es una democracia. Eso son cosas para distinguir. Ellos no claman ser una democracia. No, no, ni siquiera. Es un reino. Eso no es una dictadura, vaya. Tú puedes llamar lo que quieras, pero es una monarquía. Viven así. No hay ningún tipo de indicio de decir que es una democracia. En cambio, Cuba sí lo hace y quiere participar del concierto mundial y quiere que lo reconozcan como una democracia. Bueno, unipartidista que representa a todo el mundo. Y hace elecciones. Y hace elecciones. Entonces, elecciones es lo que tú quieras, pero las hace. O hace emulaciones, hace emulaciones. Exacto, simulaciones, pero las hace. La democracia saudita nunca fue democracia. Estados Unidos entra en esa zona geográfica después que Inglaterra abdica a su rol de primera potencia. Vamos a cogerlo todo en su contexto. Los que gobernaban ahí eran franceses e ingleses, que fueron los que dividieron artificialmente a los países. Yo no quiero echarle la culpa ahora. No me entiendan mal, señores. Yo con tal de defender a Estados Unidos no estoy echándole la culpa a nadie. Todas las potencias cometieron errores. Son rapaces ignorantes e iconoclastas. Y muchas veces no hacen ni siquiera falobos. Mira lo que nos pasó con China. Pero bueno. Arabia Saudita en este momento es un elemento necesario. Profesor, le voy a cortar un momento y le voy a preguntar a Wilson. Wilson, ¿estás satisfecho con tu pregunta? Con la respuesta. Con la respuesta, sorry. La respuesta, entre comillas, pero puede ameritar un derecho de réplica. Pero sí, en principio sí. Y perdóname. Por un problema de tiempo, le voy a dar dos minutos más, profesor Andrés. Y después dejaremos entrar a otra persona para que haga su pregunta. Yo tengo una cosa a las nueve, pero me interesa mucho. Además, Wilson, una cosa. Arabia Saudita por su oposición a Irán en el ajedrez del Medio Oriente. No podemos, no podemos deshacernos de ella. Simplemente no se puede. Es como pedirle ahora a Estados Unidos que rompa relaciones con Canadá. No se puede. O con China. Después de lo que nos ha hecho es para matarlos, ¿verdad? No se puede. Entonces, una cosa es lo deseable, lo justo y lo correcto. Y otra cosa es lo realizable. Pero tienes todo el derecho a ver una cierta dicotomía porque existe. Claro, estamos comparando peras y manzanas. Eso es importante. Perfecto. Bueno, vamos a seguir adelante para que le dé tiempo a alguien más a hacer una pregunta. Profesor Andrés, que se tiene que ir a las nueve. Bienvenido, Hugo. Vamos, Hugo. Hola. Bienvenido. Ponla, ponla fuerte. Bueno, mi pregunta era relacionada a la diferencia entre la política Obama y sobre la pregunta a Andrés fue porque él planteaba que Obama, o sea, él decía como que esa política como que había un poco como que fracasado. Pero si de verdad en algún momento, mi pregunta sería la siguiente. Si de verdad en algún momento Obama no fue tan fuerte, ¿por qué el ataque a la embajada? No, 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 mira, yo no, yo, tú comprenderás que yo soy el último a defender al régimen, pero no, no. El ataque a la embajada, desgraciadamente, personas que comparten mi manera de pensar, tengo que ser honesto aquí porque si no somos honestos estamos perdidos. Por lo menos eso, seremos pobres, pero por lo menos sinceros, las personas que comparten mi mi persuasión ideológica, que evidentemente es de centro derecha. Dicen que la respuesta, mira, lo de los ataques sónicos no pudo haber sido perpetrado en tres días. Una operación de ese tipo no se hace en tres días y yo no creo que la junta ganara nada haciendo quedar mal a Obama cuando la junta sabe bien que aquí hay una un tablero político donde Obama no es rey y tiene una parte opuesta que no estaba de acuerdo con lo que se hizo con ellos. Entonces, mira, que eso no debió haber ocurrido, que es una violación de todo el derecho internacional. Claro que sí, pero yo no lo veo, me perdonan, a lo mejor estoy educado, como una respuesta a Obama por no porque ellos no sean capaces de hacerlo, sino porque una operación de ese tipo, aunque salga mal, lleva un tiempo técnico de preparación, de concepción, de hacerlo, que ellos no son tan genios como nos quieren hacer pensar. Yo no creo que haya sido la respuesta a la política de Obama. Lo que sí creo es que en su fase de perpetración, ya en los momentos finales, ellos tomaron menos cuidado y se sintieron más cómodos porque Obama era flojo. Eso sí, pero no era algo que se estaba haciendo desde hace tiempo. Para mí eso es una cosa que tiene unos cuatro o cinco años de edad a partir del momento que ocurrió hacia atrás, no hacia acá. Y fíjate si es verdad que en la Unión Soviética también ocurrió hace muchos años. Sí, claro. Y también afectó a los canadienses también, o sea, evidentemente era algo que estaba... Sí, 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 fue con todo y a lo mejor no fue la Junta, a lo mejor fueron los chinos o los rusos, pero claro, con la nuestra... Estamos de acuerdo, por lo menos... Estamos de acuerdo de que por lo menos esto era con anterioridad y que el ataque de la embajada, el ataque sónico fue con anterioridad preparado y por tanto el gobierno de Estados Unidos posiblemente también lo sabía y solo decidió utilizarlo en el momento indicado para retirar a sus personas de ahí, de la embajada, ¿no? Es muy probable que Obama se haya enterado y imagínate, era su legado. Él tenía que aceptarlo todo. Él no podía protestar porque protestar significaba echar para atrás. Señores, acuérdense del barco cubano con armas para Corea del Norte, sorprendido y flagrante en el canal de Panamá. ¿Qué hizo Obama? Le negó la visa al presidente de Panamá. ¡Increíble! Y no dijo nada de Cuba. ¡No, pero no! ¡Está loco! ¡Está loco! Hay una complicidad grande ahí. Usted está demostrando una complicidad grande. Vamos a... Tienes tiempo para una última pregunta y ya te tienes que ir. Bienvenido. ¿Quién? ¿Bienvenido quién? No. Ah, ya. ¿Ya se me oye? Ya. Sí. Buenas noches. Buenas noches, André. André, hemos hablado un par de veces por teléfono. Usted, yo y nuestro amigo común, Arnold. Acá estamos. ¿Cómo no? Yo comparto mucho alguna de sus ideas. No, en sí no le voy a hacer una pregunta. Voy a comentar sobre el último aspecto que tocaron de la embajada. Mira, para mí el asunto de la embajada, y lo voy a decir rapidito, porque sé que le queda poco tiempo. Yo miro todo esto que pasó con Cuba como un paquete, un paquete que incluye quitar la ley, pies secos, pies mojados, la visa de cinco años y crear el problema en la embajada. Esto todo es un mismo paquete que está relacionado con la situación que se le puede crear a Cuba como bebé pequeño del estado profundo si se le invierte más la pirámide poblacional. Es bien serio. Para mí, a ver, para mí lo que pasó, ni tan sónico, yo estudié física, me parece que no hubo ningún ataque sónico. Ahí hubo una ciguatera reducida. Eso fue un trabajo conjunto de los órganos de seguridad. Una clave, una buena seguridad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, quita la ley, pies secos, pies mojados, ¿verdad? Eso ya mejora la pirámide en la base, ¿verdad? Aguanta la juventud en Cuba. A los cinco años estaba haciendo que los aficianitos que venían y se quedaban, porque imagínate, mi última oportunidad, tres meses. De pronto dice cinco años, pues van y vienen, y van y vienen, y cinco años más y van y vienen. Entonces, porque quieren ayudar a todos, a los tíos, a los, ¿sabes? Entonces, vuelven a poner los tres meses. Pero, ¿qué pasaba? Aún así, seguía una serie de procesos legales que iba vaciando la parte de abajo de la pirámide. Pues había que interrumpir los trabajos consulares en La Habana. O sea, todo fue un trabajo bien cabrón. Que tiene que ver, para mí, con el hecho, por ejemplo, de que... Y voy a tocarlo rapidito, porque me gustaría después, en otra ocasión, conversar con usted este tema. Lo que sucede en el 57, 59, todo el trabajo este del Departamento de Estado para colocar a Fidel en el poder. Eso es evidente. Ya, eso es evidente. Yo, podemos buscar los trabajos, las sesiones del Congreso del año 62, cuando entrevistan a Willem Willer, acerca de por qué planificó Girón de esa manera y demás. Y este mismo Willem Willer, que estaba en el Consejo de Estado, que estuvo en Bogotá. O sea, esto es una historia que acompaña a Fidel todo el tiempo, ¿verdad? Podemos ir más atrás. Willem Willer fue captado por el Departamento de Estado, por el señor Sommer Wells, que estaba en la Revolución del 33, que le dio un sopazo en la cara, porque él había dado por zanjado el asunto de Machado. Y los cubanos se aparecen con una revolución auténtica, y lo hacen quedar mal, ¿verdad? Todo aquello, yo como resultado, la Constitución del 40. Rapidito, le pasé así por arriba, porque quiero picarle el interés para que conversemos de esto. Porque, para mí, la conspiración no empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Para mí, la conspiración empieza en el 21, cuando crean el CFR. Uno de sus fundadores es Sommer Wells, de los elitistas, uno de la élite, y mucha gente no lo sabe, uno de la élite del CFR es Sommer Wells. Y homosexual de Closet, que era muy chantajable para los servidores del país. Su pareja era... Gustavo, entonces usted está proponiendo otro tema de conversación, entonces? No, pues le quiero... Porque yo sé que él tocó ese tema ahorita, ¿no? A ver, a Fidel lo pusieron ahí los americanos. Eso es verdad. Ahora, hay un problema que se queda en el aire. Ya voy a apartarme de la historia ya. Hay un problema que se queda en el aire. Nunca han dicho con qué intenciones. Y nos lo van a decir. Ah, si tú miras la historia, ¿qué pasó? Había una izquierda soñadora del marxismo tradicional en América Latina, ¿verdad? Y esa izquierda se ha convertido en un ato de traficantes de drogas, de secuestradores. O sea, ahí puede que las intenciones anden por ahí, ¿verdad? Porque Fidel surge en... Fidel surge en la pandilla de Emilio Troo. Un matón. Que era un matón y eran unos... Unos terroristas clasificados en aquella época cuando le hablaba de terrorismo. Tiene la destrucción de la izquierda latinoamericana. Además de su control. Además de su control. Tiene la destrucción de la Unión Soviética. Mucha gente no sabe que la inteligencia cubana trabajó ahí. Y que el señor que trabajó por Estados Unidos fue nacido en Cuba, hijo de una polaca y un cubano. Gustavo, usted estaría de acuerdo y se compromete aquí delante de todo el brujo. Le voy a estar haciendo un poco presión, ¿no? A regresar a nuestra directa y hacer una directa exactamente como mismo hicimos con Andrés. De historia y de procesos históricos. Porque Andrés sabe mucho más que yo de eso. No, no, no. Bueno, podemos hacer un pequeño... Podemos hacer el debate que usted está proponiendo por teléfono. En vez de hacerlo por teléfono, lo hacemos por aquí. Claro, claro. Ya, perfecto. Mira, voy al punto. Para no salirme del tema. Las cuestiones que se deben hacer respecto para quitar el bloqueo y todo eso. Es increíble cómo el gobierno americano formula todas estas razones. En tres, cuatro, cinco razones. Cuando con solo decir restituir la constitución del 40. Ahí están todas las razones. Todo lo que ellos piden para levantar el bloqueo, señores, en muchas condiciones, se resumen una sola. Restituyan la constitución del 40. Y nunca lo han hecho. Andrés no había pensado en eso. Sí, lo que pasa es que el problema de regresar a la constitución del 40 es que tiene algunos detractores últimamente, sobre todo en la parte del diferencial azucarero. Que eso entraría en contradicción con unos sectores productivos de Estados Unidos. Pero vamos a dejarlo para el debate, porque a mí me encanta ese punto. Me encanta. El problema no solo es diferenciar azucarero. Toda la estructura económica de las Antillas se va a ver afectada. Sí, y además, para los gustos de hoy es un poquito welfare la del 40. Es magnífica. Las constituciones van vistas en su momento histórico. Exacto. Esos son dos temas importantes. Yo me gustaría verlos más en detalle, más explicado. La parte del proceso histórico y la parte de la constitución del 40. Tú sabes. A manera de expandirnos en ellos. Hoy, el otro día vi una directa que hizo el machetazo. Vamos, yo no soy de ver muchas directas afuera de mi... No tengo mucho tiempo para eso, pero bueno. Ustedes estarían de acuerdo en que nosotros invitáramos a ese machetazo, el personaje ese, para debatir exactamente el proceso histórico de la constitución del 40 y la implementación, lo que produciría una implementación en el futuro. Sí, da igual, da igual, sí. André, perfecto. Desgraciadamente, tengo que salir corriendo. Sí, vamos a despedirnos de Andrés. Gracias, profesor André. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Oye, André, un placer de hablar dos en persona, pero por lo menos nos vemos. Igualmente, igualmente, placer mío, cuídense. Muchas gracias, señor. All righty. Entonces, ahora comienza lo que todos estábamos esperando. Amén. Cabrera, el asunto del machetazo está bien. Ese señor ha estado haciendo unas directas como enojado. Y yo le he dicho, ¿por qué te enojas? Vamos a conversar. Y no, porque hay... Bueno, imagínate tú. Bueno, pero hay que traer el problema. Hay que traer el problema, porque nosotros somos cubanos. Mambice, reverde, y le vamos para arriba el problema. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa con el machetazo? O sea, ¿tiene una posición diferente a la que tiene Gustavo o cómo...? No, yo creo que es la misma, fíjate. Pero por alguna razón él cree que yo tengo otra. No sé. Porque yo he visto cómo él expone lo que él quiere. Realmente es lo mismo, ¿no? Hay un punto ahí que él no acepta el gobierno cubano constitucional de transición. Porque según él, pues nadie lo conoce. Bueno, es que ese es un gobierno que se establece por un procedimiento técnico de la misma constitución. No es la parte democrática. La constitución, todas las instituciones democráticas se destruyen. Y hay dos artículos. Bueno, hay un artículo que funciona en las democráticas y las no democráticas. Una constitución tiene una parte que es democrática y una parte que es republicana. O sea, cuando las instituciones del Estado, me refiero al presidente, al vicepresidente, al presidente del Congreso y de la Cámara y todas esas, se acaban por un desastre natural, por lo que pasó en Cuba, por ejemplo, que tuvieron que irse todos. Quedan las instituciones que se llaman republicanas, que no son las elegidas por voto popular. Que es las que se nombra, el presidente nombra el Tribunal Supremo. Entonces, estos magistrados, cuando se acaban, las personas que fueron elegidas por el pueblo, empiezan a entrar los magistrados por un orden determinado. No es que tú digas, vamos a ver cuál entra. No, dice el magistrado más antiguo de la Corte Suprema. O sea, establece un orden técnicamente predeterminado. Ahí no hay, hay posibilidad de corrupción, pero el orden está predeterminado. Se busca, hay 10 magistrados que quedan vivos. Pues entonces, ¿cuál es el más antiguo? Este es el presidente. La cosa funciona así, por lo tanto, no hay, no hay, hay menos posibilidad de corrupción. Pero mira, pregunta, ¿tú no opinas o no se te ha ocurrido que puede ocurrir lo mismo que pasó con Guaidó en Venezuela? Él legalmente tiene su derecho de ser el presidente. A ver, lo que pasa, mira, lo que te pasa, lo que pasa con esta parte de la Constitución cubana, que al haber sido destituido el poder y la democracia y todo, solamente quedan en el exilio, quedan estos magistrados. Hay un artículo que es el 180 de la Constitución que les permitió a ellos alimentar este, estas personas que están ahí en el orden de sucesión, porque realmente el último sucesor murió hace unos años, el último que estaba vivo, ¿cuándo entonces? Pero por el artículo 180, él solicita, creo que 10 candidatos, le dan una cantidad enorme de otros candidatos de los colegios cubanos, que son los mismos tres que había antes, y entonces elige, elige creo que nueve personas. No te muera tanto, te cuesta dando los números imprecisos. El asunto es que este relevo que hay ahora, que se mantiene, es un problema técnico que mantiene el gobierno, es a partir de un procedimiento de la misma Constitución. ¿Qué ocurre con el gobierno constitucional? ¿Qué es lo que la gente a veces no entiende? Porque tú le llamas gobierno constitucional de transición. No es un gobierno en el sentido de que va a traer la democracia, de que va a hacer ley, no puede, no puede legislar, porque ese gobierno solo existe para la transición. Ya se le llama gobierno porque gobierna, pero no es un gobierno en el sentido de que no puede legislar porque no tiene un poder soberano. Él viene de un problema técnico y es un gobierno técnico para un tiempo muy corto. Tiene que organizar las elecciones y entonces ahí es donde se crean las instituciones definitivas. Él gobierna con instituciones y todo es provisional. Por eso, inclusive cuando los conocimos, porque ellos estaban ocultos y escondidos. Profesor Gustavo, quería darle, para las personas que se están incorporando ahora mismo, quisiera hacerle una pequeña referencia de los temas que estamos discutiendo hoy y si quieren introducirse dentro de la directa puedan entrar. Después continuaremos con una pregunta de Wilson y chequearemos aquí, vamos a chequear qué es lo que nos queda por tomar en la directa. Las preguntas son, ¿funcionan las medidas del embargo con el objetivo para la cual fueron creadas? ¿Cuál sería una posición aceptable y lógica para la negociación en un futuro de la salida del embargo? ¿Cómo compara usted la política del presidente Obama y la de Trump hacia Cuba? ¿Qué opina del lobbyismo del gobierno cubano que hace para penetrar el mercado médico de los Estados Unidos? Bueno, ahí les dejo la pregunta de nuevo y voy con Wilson. Wilson, tu segunda pregunta, por favor. O tu segunda exposición o tu segundo criterio, lo que usted tenga en su mente. Bueno, esto es una directa interesante. No he coincido en algunas cosas, pero entiendo y comprendo. Y hasta, digamos que, alabo el hecho de que estén más allá de lo dictado, ¿no? por el tiempo y el contexto donde están. Entiendo que quieran también pensar más allá de lo que se le ha dicho que tenga que hacerse, ¿no? Señores, yo estuve allí, yo estuve en la caliente ahí. Conozco parte de cómo piensa el aparato y ustedes están jugando sin conocer a su enemigo. Entonces van a perder. Así de simple. O tú nos estás acusando de, es decir, nos estás advirtiendo de que nos puede pasar algo o de que no entiendo lo que es lo cual, es decir, ¿lo vas a tomar ahora con nosotros? Eso es lo que no quiere decir, Amel. No está tan poco así. A ver, yo lo que quiero decir es que va a... No entiendo, no entiendo para, no entiendo para ir a buscar ahora mismo el gong que tengo que atrapa. Sí, a ver. No, no. Explica, Wilson, explica. Mira, te voy a decir lo que yo entendí, te voy a decir lo que yo entendí como que tú no eres muy explícito. Tú no quisiste decir, ustedes creen que van a estar tratando con un gobierno y están tratando con un bando bandolero. Entonces, ese es el problema, ustedes están equivocados, eso no son gente que juega limpio. Eso fue en tu palabra, Wilson. Lo que estoy diciendo es que no conocen a quién ustedes están tratando de analizar. Y eso... ¿Y por qué no van a conocer? Es una falacia. ¿En qué te basas para decir que nosotros no lo conocemos? Porque históricamente han querido hacer su maniobra y han fallado estrepitosamente. Eso es lo que ha provocado... ¿A quién te refieres cuando dices ustedes? Tengo 22 segundos, ¿no? Perfecto. No, 22 minutos. Están 22 minutos, pero bueno, es en total. Y no hay por intervención. No hay un tiempo libre. ahora es tiempo libre. Dale, dale. Se fue el invitado ya. ¿Quiénes son ustedes para ti? Y si nos consideras a nosotros que estamos en esta directa, parte de eso es ustedes. Y te estás diferenciando de nosotros. El ustedes se refiere a esa posición que desde Miami, no solamente hablo de un espacio geográfico, estaba hablando de todo un espectro de derechas pro-Estados Unidos que no entienden que si quieren hacer política en Cuba, ustedes van, si algún día llegan a hacer política en Cuba, tienen que pensar para mejorar al pueblo cubano, no para beneficiar a una potencia extranjera como en este caso sería Estados Unidos. ¿Usted no está acusando de que nosotros estamos beneficiando a los Estados Unidos? Sí, ¿en qué beneficio saca Estados Unidos? Sí, a ver. Lo que estoy diciendo es que yo no estoy acusando porque yo no tengo pruebas para acusarlo a ustedes. Bueno, usted, porque yo veo que tú estás arrojando, espérate, eso se llama falacia y estás arrojando muchas cosas al estribo sin tener pruebas. Cuando vengas a la directa de aquí, por favor, dinos exactamente por qué nosotros somos diferentes a ti, en qué nos diferenciamos y cómo nosotros estamos apoyando a los Estados Unidos, ¿entiendes? Y así nosotros podemos entender. Ah, ya, ya, bueno, ¿cómo apoyan a los Estados Unidos? Bueno, el grupo Somos Más está a beneplácito o a petición de uno de sus líderes, están iniciando una petición que se llama contra el bloqueo interno en Cuba. No voy a negar que exista o no un bloqueo interno. Todos sabemos que hay una burocracia en Cuba que impide el libre desarrollo. Ahora, cuando se comentó el tema del bloqueo interno, se habló como que era una medida en contra de otra petición del señor Carlos Lazo que él abogaba por que se le quitara el embargo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el bloqueo interno con el embargo? Son dos cosas que afectan a Cuba, dos cosas que hay que pedir que se quiten. No una cosa no quita la otra. Pero cuando lo manejaron así y también de eso no más se hizo partícipe del no envío de remesas a Cuba en enero, lo cual fue un total fracaso porque yo se pudo contratar que la gente siguió enviando dinero. ¿Por qué nadie? Porque para la gente en Cuba lo más importante es la familia. Pero tú has estado durante la directa. Un momento, pausa, pausa, pausa. El esfuerzo que se hizo no sé cómo tú mides el fracaso. El esfuerzo primero era personal. O sea, no era nada que íbamos a estar chequeando o nadie iba a estar chequeando quién mandaba o cuánto mandaba o lo que hacía. O sea, era solamente apelando a un sentimiento personal de ver qué se podía hacer. O sea, era... Además que dividieron los viajes por 60%, ¿no? O fue 40%? No, no, no nos vamos a poner a hacer datos ahora. Yo lo que te voy a preguntar, Wilson, si tú has estado durante toda la directa y si has visto todas las preguntas que le hemos hecho a profesora Buqueque y la forma en que la contestó. Usted está diciendo ahora mismo que hay que quitar los dos bloqueos y es decir, el bloqueo interno y el embargo económico y que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero no te diste cuenta de la pregunta 3 que dice... No, la pregunta 4, es decir, la pregunta 2 que dice ¿cuál sería una posición acertable y lógica para la negociación futura de una salida del embargo económico que esté establecido en los Estados Unidos hacia Cuba? ¿Tú escuchaste la respuesta de todos los participantes? Bueno, he escuchado alguna de las respuestas del señor. Entonces, tú sigues continuando. La pregunta es, esa respuesta es parte del movimiento de Somos Más. Él está hablando de... No, no. No, no. Simplemente le dice... ¿Tú quieres establecer cuáles son los parámetros? Yo me quiero... ¿Tú quieres establecer? Su página dice, mira, su página dice que se necesita un ejército mínimo en Cuba, un ejemplo, poner un ejemplo, porque es un gasto excesivo y... pero bueno, que primero, ¿qué se entiende por ejército mínimo? Un ejército mínimo hay que negociarlo, ¿no? Pero para que te invadan al otro día. No, pero espérate, pero no pongas palabras, esa otra falacia, Wilson, no puedes poner palabras en la boca de otra persona. Un ejército mínimo... Bueno, a ver, también vamos a tomar en cuenta que Albuquerque no está aquí ahora mismo, o sea, cuando venga de nuevo le podemos hacer la pregunta, o sea, eso no... Eso no veo ningún tema, pero señores, si en su página... Antes de... Espérate, ¿estoy frisado? No, 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 quiero... No, no, sí, sí, Gustavo, adelante. Mira, la pregunta del bloqueo, Wilson toca algo ahí que más o menos hay cierto punto, o sea, si alguien pide levantar el embargo, pues yo me dirigiría a esa persona y combatiría el argumento de por qué no levantar el embargo, ¿ya? Yo tengo muchos argumentos por los que no levantar el embargo. Wilson, hay una visión que tú tienes, Cuba versus Estados Unidos como enemigo, yo no soy enemigo de Cuba, yo no soy enemigo de Estados Unidos, yo soy americano, soy cubano, y como americano, como cubano, yo entiendo ese conflicto bastante mejor que tú porque yo creo que tú no eres americano. Entonces, desde... Es mi apreciación. Los americanos no tienen que necesariamente verse como enemigos de Cuba, los americanos se ven como enemigos del gobierno de Cuba, claro que se ven como enemigos del gobierno de Cuba oficialmente, ¿ya? Digo yo oficialmente ¿por qué? Porque han quitado tantas dictaduras en el mundo y esa no les ha dado la gana de quitarla, encima de que las pusieron, ¿ya? Eso es una. Ahora bien, el embargo. Te voy a explicar algo. El embargo está decretado desde el 60 o 61, no recuerdo. 60. Ese sentido, cuando la crisis, creo que fue. Bien, se pone el embargo para Cuba no existía. Nosotros no tuvimos embargo durante muchísimo tiempo. O sea, si el embargo estaba, pero que nos iba, ni nos iba, ni nos venía. ¿Me entiendes? Teníamos una cantidad de recursos y te voy a explicar algo. No se trata de que nos mandaran trastos feos. feos o bonitos eran usables, ¿ya? Y el combustible ardía igual que el americano, ¿verdad? Y el dinero valía igual. O sea, nosotros tuvimos recursos, lo que se llama recursos puros, ¿ya? O sea, encima de que somos un país rico por sí solos, éramos muy ricos porque podíamos consumir lo que nos diera la gana y la cantidad que quisiéramos y lo íbamos anotando ahí en el agua, ¿no? O sea, por muchísimo tiempo no hubo embargo, ¿ya? ¿Y qué tuvimos durante ese tiempo? Tuvimos tarjeta blanca, éramos regulados todos, todos los cuatro estábamos regulados. Ahora hay algunos regulados y lo vemos mal. Imagínate cuando todos éramos regulados. Yo fui regulado. Lo que le está pasando a Lidia y a Tolongo me pasó a mí. Entonces, eh, mira, fuimos regulados. Bueno, eh, había un súper control y no se hizo nada con un tubo de dinero que teníamos. ¿Dónde están las garantías de que ese gobierno cuando le vuelvan a poner el tubo de dinero va a salir adelante? Yo pienso, mi opinión, tengo 55 años y viví aquella época completa y viví la pintura y que he vivido una pila de cosas. Mi opinión es que cuando le vuelvan a levantar el bloqueo, si se lo levantan hoy, van a volver a poner la tarjeta, ¿ya? Van a reactivar los CDR y van a reactivar todos los mecanismos que tenían activado en los tiempos en que más fuerte estuvo la dictadura porque eso es lo que ellos saben hacer, así es como saben operar. No saben operar de otra manera. Una pregunta ahí para ustedes. Se han dado cuenta, ustedes han notado que a través de la historia de la revolución, ¿verdad? Siempre que hay algún tipo de apertura, estamos hablando de apertura hacia ellos, hacia su gobierno, ¿verdad? La primera reacción es de crackdown y asegurarse de que en Cuba las cosas estén más controladas que nunca para poder aprovechar esa oportunidad. Cada vez que hay una relajación o un aire, cada vez que se le pone el mango a tres trozos, como hablamos nosotros, enseguida aparecen las oportunidades de apertura, de vamos a mejorar, de mira, ahora vamos, como ahora mismo, el coronavirus ya están sacando noticias de que la salvación del coronavirus es la agricultura cubana. Eso es para empezar. Coño, pero si hasta ayer no había coronavirus y el capo estaba ahí en Amarabú, ¿por qué no hicieron nada? Es lo que... Cada vez que tienen una entrada... El tema del embargo interno no es un tema burocrático solamente, o sea, no... Político. Cada vez que tienen una entrada de dinero, alguna relajación de sanciones internacionales, eso va directamente a recrudecer el bloqueo interno. Lo único que ellos hicieron cuando Obama abrió fue meterse en Miami junto con los venezolanos y comprar la calle 8 entera. Pero no porque... Vamos a la filosofía de Wilson. Vamos a la filosofía de Wilson, caballeros. Vamos a retomar la filosofía de Wilson y vamos a desmenuzar la pregunta que él hizo, ¿no? La pregunta que él hizo fue ¿por qué no quitamos el bloqueo interno primero y después luchamos por quitar... Es decir, ¿por qué no quitamos el embargo primero y después luchamos por quitar el bloqueo interno? Y ahora la pregunta que la mayoría de las personas están aquí ahora... No, eso fue la pregunta. Deja que él haga su pregunta. Hay que luchar por los dos. Yo no estoy diciendo que uno va primero que el otro. Eso en ningún momento lo digo. Yo dije que... Bueno, pero es lo que se supone. Bueno, no, pero si tú conviertes a uno en contra del otro, tú estás diciendo como que la existencia de uno invalía a la otra y eso no es cierto. No, no, simplemente, simplemente, por ejemplo, un ejemplo. En este, en este, en este tiempo se ha, si ya existen estas peticiones en estos últimos tiempos de quitar el embargo económico externo. No es lógico también pedir por que quiten el bloqueo interno. O sea, es lo mismo que tú estás haciendo. El problema es que tú te niegas a quitar un bloqueo interno ahora mismo. Te estás niegando a la proposición que hay. En ningún momento dije que no quitaras. Si no, hay que dirigirlo. Quieres dirigirlo como en contraposición a lo que está haciendo o no el gobierno cubano, a mí se me hace... Wilson, si ellos quitan el bloqueo interno, Wilson, si ellos quitan el bloqueo interno, automáticamente el americano va a quitar el bloqueo externo. Yo creo que Wilson a lo que se refiere es a la forma de transmitir el mensaje quizás. No sé. Yo le pondría una cuestión. El hecho de que ella quita el... Es necesario que se quite ese bloqueo interno que existe. Es necesario de que haya una transición, que haya libertades, pero también es necesario que la gente que vaya a participar en la política futura en Cuba. Señores, en su organización hay personas que... Pero ahora tú estás atacando... Déjalo a hablar. Déjalo a hablar. No, no, no. Déjalo a que termine. Te voy a poner. Te voy a poner. En su organización hay personas que visitan al embajador norteamericano, visitan senadores, hablan con personas de influencia... ¿Qué tiene que ver eso con lo que la pregunta, Wilson? No te entiendo. Te está saliendo el tema. ¿Cómo está relacionado a Wilson? No estamos enviando el tema. Bueno, ya. Vamos a regresar. El bloqueo interno hay que quitarlo. Pero eso... ¿Cuál es la relación que ves tú, Wilson, entre los dos bloqueos? Porque establecido está, acabo de demostrar que históricamente, ¿verdad? A medida de que el externo se debilita, el interno se crudece y viceversa. Pero eso es tu teoría. No, eso está... Incluso... Incluso... Está escrito hasta la ley. Es la misma ley del bloqueo. Lo que dice Jesús es correcto. Ustedes creen que Cuba ha ido a cuentapropismo, a cierta apertura, por bueno, porque han evolucionado. Es porque no le ha quedado otro remedio. Es porque se quitó la Unión Soviética, porque se le han ido poniendo grises las cosas en América Latina y ha ido viéndose obligada a hacer lo que hace. En la medida que empiece a recibir capital otra vez, va a ir regresando. Es como la serpiente cascabel. Tú le acercas y ella suena más, más, más. Cuando tú la veas, aléjate de la misma manera que viniste. Mira, un ejemplo que a mí me gusta es los 80. Si tenías un dólar, te metían preso, ¿verdad? Y ellos despenalizaron el dólar de gratis. Caballero, yo les voy a hacer una pregunta, sobre el bloqueo a ustedes. ¿Ustedes son norteamericanos o no son? ¿Hay sanción? ¿Hay sanción de mexicanos? Una, una de las personas. No es poco. No he dicho que toda. Mi pregunta, ¿ustedes todos están dentro de los dos años para ir a Cuba? ¿O ya se puede no? ¿Qué dos años? Yo, por ejemplo, me pasé dos años. Yo no tengo derecho ninguno en Cuba, ¿no? No, no, yo perdí mi pasaporte. Mi pregunta es esta. ¿Cuba a nosotros no nos considera cubanos? Bueno, no podemos entrar como americanos, acuérdate. No, no, a ver, tú no eres cubano de pleno derecho, vamos a decirlo bien. Ok. No somos cubanos, en Cuba no hay muchos derechos, pero hay algunos, ¿ya? Los tiene mi mamá de votar, de discutir en la asamblea del barrio, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos absolutamente ni un solo derecho, ni inclusive de los, de los pírricos, ¿no? De los que da la constitución del 19, entre comillas, porque todos están sujetos a leyes ulteriores, que todavía terminan. Entonces, el punto es este. Un mexicano va a Cuba, ¿ya? Y tiene, ¿qué tiene? Obligaciones. ¿Tiene derechos como ciudadano? No, no tiene. ¿Por qué? Porque eres mexicano. Oiga, yo estoy en las mismas condiciones. Yo voy a Cuba, estoy exactamente en las mismas condiciones que el mexicano. Entonces, la única diferencia es que tenemos a los 900 dólares. De acuerdo, esos son detalles de otro tipo, pero lo que, lo que te quiero decir es que, ¿por qué? En vez de venirnos a pedir a nosotros, los cubanos que estamos fuera de Cuba, que te ayudemos con el bloqueo, a nosotros que nos has quitado los derechos, a nosotros que nos dices ex cubanos, a nosotros que nos dices que somos pagados, cosa que a mí me da risa, ¿no? A nosotros que tú nos dices todas esas cosas, nos pides que seamos humanos y pensemos en el bloqueo. No, pide eso a los tailandeses, a los burundis, a los angolanos, pide eso a los mexicanos, pídele a otra gente de este mundo que te ayude con el bloqueo. Pero, ¿cómo tú vas a ir a pedirle a los que has pisoteado, vejado, mientes sobre ellos, los regulas, te burlas de ellos cada vez que dependen de ti? ¿Cómo tú le vas a pedir después? ¿Con qué cara cínica vas a venir a pedirme a mí que yo abogue por levantar ese bloqueo? Yo entiendo que no está bien. Para mí cualquier bloqueo es inhumano. Ese, el otro, el de Leningrado, todos los bloqueos. Pero lo que te voy a decir, yo soy ciudadano americano, yo puedo levantar el teléfono y llamar a un congresista y cabildear y cabildear y cabildear. Lo que pasa es que no lo hago. ¿Tú sabes por qué? Porque el gobierno cubano me pide eso a cambio de absolutamente nada, de seguirme dando patas por el culo, de seguirme quitando los derechos, de no compadre. Yo te voy a decir una cosa, ahora mismo, yo pasé de los dos años, es posible que el gobierno cubano, si yo quiera entrar a Cuba, me meta tremenda multas. ¿Ok? ¿Ok? Es posible también de que por decir las cosas que he dicho, también el gobierno me quiera perseguir. ¿No? Pero, señores, yo viví el embargo, yo viví el embargo interno y el externo, al igual que muchos de ustedes, pero que también lo vivieron. ¿Qué embargo externo tú has vivido? El externo. Yo no puedo hacer, te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo quise hacer, yo quise abrir una tarjeta de crédito aquí, en Banco Azteca. En Banco Azteca es una institución mexicana que tiene muchos vínculos con instituciones intifinancieras norteamericanas. No pude abrir la cuenta en Banco Azteca porque ellos tienen una prohibición venida de Estados Unidos que dice que no pueden abrir cuentas ni de cubanos ni de gente que son de nacionalidad rusa. Bueno, pero evidentemente el Banco Azteca tiene cierta colaboración con el Banco norteamericano. Tiene colaboración con el Banco Azteca. ¿Tú no tienes un banco que sea netamente mexicano? Aquí no hay ningún banco que sea netamente mexicano. Yo, evidentemente, hice mi cuenta y mis cosas con un banco español. ¿Ok? Entonces, para no tener que ver con el banco... Evidentemente, el que te está bloqueando es el banco, no es en Estados Unidos. No, pero es de una política que ellos tienen alineada con la política de Washington que dice que no se puede... Entonces es el banco, ¿no? Entonces es el banco. A ver, yo estoy poniendo el caso de un ejemplo de una institución que no es norteamericana y que está siguiendo una lógica... Bueno, eso tú no lo sabes. Yo entiendo por qué lo están haciendo. Yo entiendo por qué lo están haciendo. Quieren mantener su negocio con los americanos, pero también entiendo de que existe esa prohibición desde allá donde no se puede abrir una cuenta bancaria. Bueno, pero no sé, habla con el gobierno, habla con el gobierno, porque ellos tienen cuentas en México abiertas, o sea... No, pero yo voy a... A lo mejor si existe en banco que hay en ese servicio... cuentas abiertas con otras instituciones, porque aquí hay muchas instituciones financieras. Perdona, perdona que me prometo un poco más allá. Vamos a aclarar para que todo el mundo entienda de qué se trata. Ok, cuando tú trataste de abrirle esas cuentas, ¿qué estatus tenías tú en México? ¿Eras residente en México o eras simplemente un turista cubano que estaba abriendo una cuenta? Yo soy un residente, era residente permanente, soy residente permanente en México, pero tengo una institucionalidad cubana. Tú nunca vas a dejar de ser cubano, no te preocupes por eso, que Cuba se va a cagar de que tú nunca dejes de ser cubano. Sí, en los Estados Unidos los residentes permanentes... Quiero decir que en los Estados Unidos los ciudadanos cubanos que son residentes en los Estados Unidos después de... ¿qué? ¿seis meses? Inmediatamente pueden abrir una cuenta. ¿correcto? Sí, sí, esto no... Con solo... Bueno, esto es un caso muy específico, pero... A ver, yo no voy a buscar la explicación de por qué esa institución tiene esa política. yo te estoy diciendo... Pero me imagino... Yo no... Pero no quisiera hacer... O sea, no creo que pueda hacer el solito que en México no haya ningún banco que brinda un servicio que sea netamente mexicano. Yo te estoy diciendo de que ese banco específico... O sea... Esa política lo siguió. Entonces, eso quiere decir que desde allá se impone una política de no abrir cuenta a los ciudadanos cubanos. Precisamente. Tú sabes por qué se impone... Yo lo que veo es comercio y capitalismo. Yo te voy a explicar. Eso es una política capitalista. Además de que es capitalista, es una política para protegernos nosotros, ¿verdad? De que cualquier ciudadano cubano pueda llegar a México y sacar una línea de crédito y hacer, sabe Dios qué, con ese dinero. Como mismo se ha demostrado, ¿verdad? Que estaban haciendo en Brasil y en Argentina. Un momento, un momento. Déjame hablar. Déjame hablar. Como hemos demostrado que estaban haciendo en Brasil y en Argentina y justo una de las medidas que tomó Obama fue de permitir la transferencia de dinero a través de... Western Union en terceros países. Se demostró, ¿verdad? Que aunque sea un 10%, pero era un 10% de 300 millones de dólares anuales que se estaban enviando desde cuentas latinoamericanas. El riesgo, Western Union, tú sabes, tuvo que tomar la decisión. Estados Unidos no le dijo qué hacer. Estados Unidos le dijo, si tú, si te hallamos que estás incumpliendo con las leyes, vas a ser penalizado. Western Union hizo un accesamiento de riesgo y dijo, ¿qué va? No merece la pena permitir que esta gente use mis instituciones y mis redes de transferencia para lavar dinero porque eso se oculta. A ver, no todos los cubanos que quieran hacer eso están apoyados por el gobierno cubano ni tienen interés de lavar dinero. Correcto. ¿Cómo se sabe? ¿Y cómo eso? ¿Tú tienes un pullover que dice, yo no estoy con el gobierno o algo de eso? No, no. Es una manera de robarlo. Es una manera... Yo no como para chapear a todo el mundo por igual. Pero ahí te estoy poniendo un caso donde directamente me afectó el bloqueo a mí. Yo no estoy hablando... Pero, Wilson, lo que te queremos transmitir es que hay otras opciones. No, no, no. Independiente... No, no, eso no. Ok. Que hay otras opciones. Ese no es el único banco con el que tú puedes abrir una cuenta. No, pero yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que me afectó a mí. Me afectó. Sí, pero es como cuando hay gente que te dice, no, no puedo abrir una cuenta en Gmail porque sencillamente Google no me deja porque estoy en Cuba. Bueno, hay otras herramientas de tener correo. O sea... Lo que tú has tenido es un problema con el banco. Lo que tú has tenido es un problema con el banco. Cuando yo llegué a Estados Unidos, cuando yo llegué a Estados Unidos por primera vez, lo que tú has tenido es un problema con el banco, ¿no es verdad? Cuando yo llegué a Estados Unidos por primera vez, a los seis meses yo quise abrir una cuenta con el Bank of America y no me dejó. Tú has tenido el mismo problema que tú y yo. El que te bloqueó fue un banco igual que como me bloqueó a mí un banco. ¿Por qué no te dejó a ti? A ver, ¿por qué no te dejó a ti? Explícalo. A mí simplemente no me dejó porque no tenía confianza en el dinero que yo quería depositar. ¿Por qué no te dejaron? Porque yo tenía ya experiencia crediticia. Lo que me dijeron fue no puede porque eres ciudadano cubano. No, no. Evidentemente, 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 es un problema de capitalismo, ¿no? El capitalismo. Yo hago negocio con el banco, el banco no. Yo te puse un ejemplo. Ahí existe. Yo estoy diciendo que el gobierno cubano no lo use en contra de la gente o que no lo use como una estrategia para que evidentemente hacer política a costa de eso. A ver, Wilson, nadie dice que el embargo no existe. Es real. Nadie dice que el embargo no existe. El embargo es real. Ahora, hay alternativas a este mismo... Eso tú pudieras haber tomado una decisión diferente, ir a otro banco, no sé. O sea, hay alternativas. No es como... Lo que queremos indicar no es como dice el gobierno cubano que sencillamente no, nos estamos jugando porque no hay opciones. No, opciones sí hay. A ver, a ver, a ver. Eso pasó conmigo. Yo... Lo que quiere decir eso es que hay instituciones también que si el gobierno cubano está haciendo esto los persiguen por el mundo. O no hay instituciones que persiguen. ¿Cómo que persiguen? El banco no es una institución de gobierno. El banco no es una institución de gobierno. Y regularmente en Estados Unidos, no sé si habrá sido el caso de Cabrera, se necesitan dos ID con fotos. Si tú los tienes y tú tienes... Si tú tienes un seguro social y tienes tu ID con fotos, el banco te abre una cuenta. No, el problema mío fue que no tenía un trabajo fijo y para el momento eran seis meses nada más de haber llegado y entonces ellos no sentían confiabilidad en mi persona. Pero bueno, Wilson... Wilson sí tenía confiabilidad. que te digan no puedes hacer una cuenta porque eres nacional cubano. Eso es muy diferente. Pero tú tenías identificaciones mexicanas legales, o sea, residentes. Yo tengo identificaciones mexicanas legales. No, tiene que... Bueno, acuérdense que estos países de Latinoamérica son muy controlosos y ellos raramente... ¿Cómo se llama? Ellos no tienen el mismo sistema de crédito de aquí. Y los préstamos son muy altos en interés. Entonces el sistema de allá abajo es diferente al de acá. Acuérdate que los bancos son privados, pueden tener distintas políticas. Tú ahora vas a un banco como he ido yo al banco a hacer algo, me han dicho que no. Y me he dicho no, traeme un supervisor y tienes que hacérmelo y me lo han tenido que hacer. ¿Me entiendo? O sea, eso no es... Tú sabes... ¿Los bancos se rigen por leyes internacionales? Evidentemente esas... No, bueno, los bancos... Bueno, Adrián se equivoca. No, Adrián tiene razón, Adrián... La barca demasiado es el comentario. No, lo que pasa es que además de las internacionales, después empiezan a aplicar un tomón de regulaciones del mismo banco. Por ejemplo, hay regulaciones en Florida para los bancos que no las hay en Alabama o no las hay en otro estado. Entiendo, o sea, eso depende... Hay dos bancos en rigen, todas las empresas se rigen por las leyes locales, señoras y señores. No, ¿qué pasa? que los bancos al querer traficar en dólares y tal vez en un futuro abrir un subsidiario en los Estados Unidos o en algún territorio, etcétera, etcétera, ellos se acoplan a la ley americana de contraterrorista, la ley, el embargo o cualquier otra ley americana. Ellos se acoplan por el peso económico que tienen los Estados Unidos, pero el banco que tú registras en Barbados o en Las Bahamas o en cualquier otro paraíso fiscal se rige, obviamente, por esas leyes del paraíso fiscal de Suiza, no sé qué. Pero los mismos bancos suizos ahora están cooperando con los americanos porque no quieren que los americanos empiecen a investigar mucho las cuentas que tienen, etcétera, etcétera. Yo entiendo todo eso. ¿Cuál es el argumento de eso? A ver, yo trabajo en institución financiera, yo entiendo por qué los bancos lo hacen, ¿ok? Pero te mencionaron el bloqueo. No, Wilson, ¿cuál era tu problema? Es decir, ¿cuál era la pregunta inicial que tú estabas comparando? La pregunta inicial que nosotros estábamos comparando anteriormente a que se diluviera el contenido fue que tú estabas de acuerdo, a mí, vamos a ver, primero quitamos el embargo y después quitamos el bloqueo interno, ¿esa fue? O tú dijiste que no necesariamente una cosa que la otra, pero a mismo tiempo, no, estoy haciendo un resumen, estoy haciendo un resumen, escúchame. Y después, y después dijiste algo como que empezaste a atacar la institución de Somos Más, es decir, el grupo Somos Más con la propuesta que había hecho de bloqueo interno y de por qué tú no estabas de acuerdo con eso. ¿Por qué tú no estás de acuerdo con la propuesta de Somos Más de quitar y levantar el bloqueo interno que posicionaría a Cuba en una mejor posición para entonces levantar el embargo económico? ¿Por qué no estás de acuerdo? A ver, la pregunta, la pregunta es, la pregunta es, primero, yo estoy a favor de que se quite, primero no hablaría de bloqueo interno por cuestión de mensajería, pero bueno, estoy a favor de que evidentemente se quite esa burocracia que a veces tanto daño hace a la gente. ¿Ok? Eso, yo estoy de acuerdo con que se quite esa burocracia que tanto va a ser la gente como por ejemplo tener los dos años que te están persiguiendo si no te meten una multa, que quiten lo de los pasaportes, que quiten el servicio militar, que quiten, yo he sido uno de los que ha hablado tanto de que quiten el servicio militar, más ahora en estos tiempos. Pero yo estoy de acuerdo con el servicio militar, por ejemplo. Pero, a ver, estamos hablando del bloqueo interno y engloba al servicio militar porque el servicio militar es una de las fuentes de poder del gobierno cubano que controla a los chamacos jóvenes. ¿Ok? Que los chamacos jóvenes en vez de estar divirtiéndose, están marchando. ¿Ok? Entonces, eso es parte también de ese bloqueo interno del que tanto se habla. ¿Ok? Entonces, entonces, el bloqueo interno no es solamente burocrático, es un conjunto de leyes que imposibilitan la vida normal. Ok. 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 Eso es un bloqueo interno, ¿no? En conjunto. No vamos a ponerlo a decir si el bloqueo interno no. El bloqueo interno es el que ustedes se refieren. Hay que quitarse. ¿Ok? Ese tiene que quitarse. Pero eso no invalida la otra postura del señor Carlos Lazo y que yo también estoy de acuerdo de que hay que quitar el embargo externo. Conozco mucha gente que ha firmado las dos. Conozco mucha gente que ha firmado las dos, pero es que yo no estoy en contra, no es poner una en contra de la otra. Las dos son legítimas, las dos son necesarias para ir hacia un camino. Bueno, yo te digo a ti una cosa. Una de las dos, ok, esto es muy particular mío, una de las dos están bien claros qué es lo que tiene que ocurrir y se acaba automáticamente. La otra no hay definición de cómo se acaba. No hay definición de cómo se acaba. Cabrera, eso está bueno. Eso está bueno, eso está bueno. Vamos a partir de ahí, vamos a notar eso. Espérate un momentico. Cabrera, ¿me podrías decir las preguntas para ver si yo doy mi opinión también? Sí, claro, por supuesto. Yo he estado el tiempo rebatiendo, rebatiendo, me gustaría opinar. Sí, claro, claro. La primera pregunta fue, sin desviarnos, porque esa propuesta que dijo Jesús está muy bien. El embargo económico se sabe cómo se puede eliminar, pero no se sabe exactamente cómo se elimina el bloqueo interno. El embargo económico se sabe cómo se puede eliminar y es una ley que no es cubana. Exactamente. No es americana. Ya. Exactamente. la ley norteamericana. Estamos contando con la voluntad del pueblo americano de los congresistas. Exactamente. Y cuando vean el cambio en Cuba van a tumbar o van a cambiar el... Exacto. Nosotros tenemos que exigirnos primero a nosotros mismos como persona, como individuo y como sociedad para después pedirle a otra sociedad que haga algo por nosotros. Esa es la cuestión que dice Jesús. No lo dije yo, ¿Ok? Eso es el idea de Jesús. Pero además de eso... La pregunta son... La pregunta son... Funcionan las medidas del embargo con el objetivo para la cual fueron creadas. ¿Cuál sería una posición aceptable y lógica para la negociación en un futuro de una salida del bloqueo? Pensando en esto que dijo Jesús... Déjalo ir. Déjalo ir. Sí, déjalo ir. Mira, no funcionó durante muchísimo tiempo porque no existió. Nosotros ya le demostramos al mundo qué somos capaces de hacer sin bloqueo. El gobierno cubano tiene el argumento. Déjenos para que ustedes vean lo que somos capaces de hacer. Ya nosotros sabemos lo que son capaces de hacer. Ya en el año 90 teníamos dos millones de exiliados. Entonces, por lo tanto, no funcionó hasta el 90 porque no existió. Después del 90 Fidel crea el foro de San Pablo que pasa a suplir a la Unión Soviética y se devuelve ahí por el costado al embargo y siempre que pudo no mirarlo lo usó como una bandera política, como un instrumento de educación ideológica y para para hablar con el mundo o sea, funcionó desde el punto de vista de un instrumento político en las manos de Fidel Castro cuando se paraba en la tribuna funcionó. Funcionó. Pero yo no creo que los americanos lo hayan hecho para eso. Tal vez sí. No sé. No, Fidel era un hombre inteligente y como cualquier hombre inteligente usa las cosas que... No, no, yo no te voy a discutir eso. Hoy yo estaba escuchando que existe que el liderazgo no quiere decir bondad. Líder es líder. No, bueno, hay bueno y hay malo. No quiere decir que sea líder sea bueno. Fidel era inteligente, eso no quiere decir que era bueno. Ya, bueno. Hay inteligencia que se usa para perfidia y hay inteligencia que se usa para la bondad. No, no estoy diciendo que sea bueno, pero tampoco lo estoy diciendo. Vamos a decir. Pero nadie estaba teniendo la inteligencia de Fidel. Te voy a decir una cosa, tú vas a decir una cosa, yo estoy dispuesto a sacrificar el hecho de que al final yo estoy dispuesto a sacrificar el hecho de que yo no pueda entrar a Cuba con tal de que esa gente mañana pues tenga una vida mejor. ¿Entiendes? Y si el embargo y si quitar el embargo le va a dar eso, pues yo estaría muy feliz por eso. ¿Entiendes? Porque yo quiero a la gente en Cuba. Sí, pero nosotros también. Ese que me tira, ese que me tira, que me dice traidor, ese que me dice gusano porque estoy afuera, ese que dice, aún así, yo lo quiero. Mira, yo sabía la oportunidad del cubano. Entendí lo que se siente estar jodido por el gobierno norteamericano y estar jodido por el gobierno cubano por los dos. A ver, pero no el gobierno. A la gente en Cuba. Déjame contestarte. Periodo especial versus no abrir cuenta de banco. Déjame contestarte lo que tú estás hablando. Tú quieres la felicidad del cubano que está en la isla. La felicidad del cubano que está en la isla es que los tres millones de cubanos que no estamos tengamos voz y voto y representación en la Asamblea Nacional. Yo te estoy diciendo que está ahí. Tú me dices, ah, tú no sabes, tú no crees mi argumento, pero tú piensas que el bloqueo sí lo va a hacer feliz, que levantar el bloqueo lo va a hacer, pero nuestra participación en la vida política de Cuba no lo va a hacer felices. Seguro que no. bueno, ¿con qué tipo de participación? Yo quiero, yo quiero dentro de la intelectualidad cubano. Yo quiero dentro de la intelectualidad. No, pero si una pregunta lo deja. Bueno, uno a la vez, por favor, Gustavo. Preguntas y empiezas a dar tu respuesta. Pregúntame a mí y te respondo yo. Yo quiero dentro de la intelectualidad cubana, yo no quiero cubanos de fuera, que nosotros los tres millones de cubanos que estamos fuera o el millón y medio que tenemos edad de elegir, de participar en la democracia o en la antidemocracia, en lo que sea, que se nos dé el derecho que los cubanos que hayan en Cuba, que tengamos un representante en la Asamblea Nacional que ni siquiera lo vamos a sacar de aquí afuera. Vamos a cogerlo dentro de la intelectualidad cubana por un método normal de concurso. Vamos, que ellos se propongan, sabemos quiénes son, sabemos la postura que tienen cívica y podemos escoger cuatro o cinco representantes porque somos un millón y medio. No, no nos dan ese derecho. Es que en Cuba se acaba de aprobar una constitución ignorando un millón y medio de cubanos, ignorándolos totalmente en el sentido de que no existimos sobre la faz de la tierra. Y entonces se dirigen a nosotros y vuelvo a decírtelo ahorita, se dirigen a nosotros a pedirnos que por humanidad, ellos que no nos consideran ningún tipo de humanidad, nosotros para ellos, mira, el hecho de que un país no te considere subciudadano es que no te considera nada. ¿Te considera a qué? No sé, le tiene más aprecio a las llamas de los Andes que a ti. Bueno, eso es una cosa que va a tener que pedir la comunidad cubana que está afuera legítimamente. Exacto. Y cuando se resuelva, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque nosotros tenemos que vivir. Aún así, yo quiero que la gente en Cuba vive bien. Y si el embaco le va a quitar un peso menos encima, pues evidentemente lo primero que tiene que hacer la gente en Cuba. Eso no depende de... Lo primero que nos ha demostrado, mira, vamos a... Lo primero que tiene que hacer la gente en Cuba, y lo vamos a ir transmitiendo poquito a poco, es entender que muchos de los dólares que están entrando a Cuba, son de nosotros que somos sus primos, sus hermanos, que los estamos llamando, les están diciendo que somos escoria y se quedan callados. Pero no obstante, no obstante, Wilson, volvemos al asunto. Pero tú tienes que decirlo a tu familia, porque si ellos son capaces de llamarme escoria a mí y yo soy el que le envía dinero, pues no le envíes dinero, pero eso es una decisión personal, eso es una decisión personal, ¿ok? ¿Entiendes? ¿No podemos hacer campaña? ¿Por qué no podemos hacer campaña colectivamente y voluntariamente? ¿Tiempo? Yo soy un gusano y un tipo afuera porque eso y a Wessler Wilson, 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 shut up. Jesús, a ver, Wilson, no los quiero convertir, ellos pueden pensar Wilson, Wilson, te mandé a callar, a ver, Wilson, yo te vuelvo a preguntar de nuevo, tú dices, tú lo que quieres es que la gente en Cuba esté mejor, bueno, aquí yo creo que estamos hablando porque todos queremos que la gente en Cuba esté mejor, yo estoy hablando aquí como un cubano, no como un americano, pero si yo hablo como un americano, yo no participo en este chat, yo participo en un chat con americanos y hablamos de política americana, hablando como cubano, vamos a partir de ahí, un momento, ahora, yo te pregunto a ti, tú dices que la gente en Cuba esté mejor, bueno, yo te digo a ti, históricamente se ha demostrado de que la gente en Cuba está mejor mientras más, peor se le pone la cosa afuera, ok, mientras más se le cierran las puertas al régimen para obtener divisas o recursos desde el exterior, más abren ellos en Cuba y más florece el negocio interno y mejor están la gente dentro de Cuba, mientras más se le abre y más oportunidades se le dan de obtener créditos internacionales, posibilidades de negocio, peor ponen la cosa dentro de Cuba, basado en esa lógica, yo te digo a ti que la mejor manera de que van a estar mejor en Cuba es encrudeciendo el bloqueo externo, supuestamente. Yo, mira, te voy a decir una cosa, yo no sé, primero, esa teoría que tú dices de que cada vez que la han abierto es cuando más apretamos ellos, por ejemplo, por ejemplo, cuando el apretón el viernes negro, ¿cuál fue la temporada negra esa? A los decidencias, a los decidencias, a los cubanos, que piensan diferente, vamos a hablarte con datos, mira, al doblar de los años 2000, ¿verdad? Cuando todavía Venezuela no estaba madurita como una manzana para caer por gravedad en las manos de los cuatro, ok, principio del año 2000, fue cuando más barato estuvo el dólar en Cuba, estamos hablando con datos para que tú puedas que sea verdad, te estoy diciendo, al doblar del año 2000, ¿verdad? Cuba, la economía cubana surgió, salió de su desarrollo que había estado esternizada desde que se cayó la Unión Soviética, ¿verdad? Creció más rápido que nunca, todas las inversiones extranjeras estaban dando frutos, el dólar con respecto al peso cubano bajó a su nivel más bajo desde que existe revolución, ¿verdad? La gente podía comprar, habían productos en todas las tiendas y era cuando peor estaba aquello porque era el principio de la gobernación de George Bush, ¿verdad? Finales de Clinton, principios de George Bush y después vino el 9-11, entonces aquello estaba mejor que nunca, tan pronto hubo el golpe de estado fingido de Hugo Chávez y se terminó y se terminó de consolidar el amarre cubano en Venezuela, se jodió todo, incluyendo, terminó en la primavera negra del 2003, ya para acabar de remachar. Entonces, fíjate si es verdad lo que te estoy diciendo, que mientras peor están afuera, más malo se le pone la cosa adentro y mientras más mal están, tú sabes, adentro, mejor están afuera. Mira, pero hay una conversación del bloqueo interesante, la forma en que conversa el bloqueo y la forma en que conversa Cuba es, miren, vamos a hablar del bloqueo, pero vamos a hablar quitarlo, no vamos a preguntarte qué tú quieres a cambio, porque no se trata de que tú estás hablando con el gobierno americano, tú hablas con nosotros y nosotros cabildeamos para que los americanos quiten el bloqueo, nosotros somos ciudadanos, nosotros nos decidimos como ciudadanos a organizarnos y cabildear y eso tiene peso, ya, no se trata de que tú vienes donde estoy yo, hey Leo, no tú vienes donde estoy yo a cuestionar el asunto conmigo, a ver de qué manera yo te ayudo, si tú vienes a ver de qué manera yo te ayudo, tú dándome nada, tú a mí no me das nada, tú me tratas como un perro. La gente de Cuba, cuando eso se haga, la gente de Cuba, cuando tú le das a la gente... No, 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 el muerto alante y la grigería atrás. Sin esperar nada a cambio, bueno, vamos a hacer un tiempo, vamos a hacer un tiempo para todo el mundo, vamos a hacer un tiempo para todo el mundo. Yo les pido y les ruego de favor, encarecidamente, cuando una persona esté dando una idea, le pedían a los moderadores hablar. No hablen por encima de la otra persona, Wilson, te lo digo directamente a ti, se lo digo a Gustavo, que son las personas que están invitadas en esta directa, las directas son de nosotros y están ustedes invitados, compórtese como tal, por favor. ¿Puedo seguir con la idea? Sí. Mira, Cuba no nos propone en una conversación que ayudemos con los bloqueos. Cuba nos viene a dar en forma de petición una orden, porque cuando tú le pides algo a alguien a cambio de nada, tú le estás ordenando, ¿me entiendes? O sea, tú cumples y ya, ¿y yo qué? No, tú nada, dale, hazlo, ¿ya? Eso es lo que hay. Y eso no es así, eso no es así. Tú no nos puedes decir a la comunidad cubana de que exigirle al gobierno de Cuba es injerencia. No, no es injerencia, porque no somos el gobierno americano, somos cubanos y como cubanos te exigimos democracia, te exigimos lo que nos dé la gana, lo que nos dé la gana. Entonces, por lo tanto, a la hora, es lo que yo digo siempre y sugiero, nosotros no tenemos que aceptarle como cubanos el tema del bloqueo a ningún, a nadie de la isla, ni al gobierno, ni a nadie. No se lo tenemos que aceptar, porque en el momento que se lo aceptemos nos estamos humillando, porque no nos consideran cubanos, porque nos pisotean nuestros derechos, porque no nos reconoce el gobierno y además el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no nos reconoce como cubanos. Ok, Wilson, pon tu idea y después de Wilson, si alguno de los muchachos tiene algo más que decir, seguimos y por favor, Wilson, métele con todo. Dale. Ok, Wilson. Bueno, yo respeto la opinión de Vigoa, vuelvo y repito, si el gobierno cubano no acepta las peticiones que se le ha hecho, por ejemplo, de que nos dejen entrar, que no nos quiten eso, pues no vas a un lugar donde te dicen que no eres bienvenido. Entonces, señores, yo entiendo su inquietud, yo entiendo su posición, no la comparto pero la respeto. Ok, y eso creo que quede muy claro. El hecho es que yo hablo un poco alto, no quiero ni imponer mi opinión, ni quiero eso, porque nunca ha sido mi intención, ni en la esquina estadina, por lo menos como yo lo veo, ha sido la intención de querer imponer al cubano lo que quiere hacer o no. La pregunta es, ¿ustedes quieren salir de esa dictadura? Le pregunto al cubano de a pie que está en Cuba. ¿Ustedes quieren salir? Pues ustedes son los responsables de hacerlo. ¿Entiendes? Porque yo estoy jamando rico aquí, yo estoy viviendo bien y la verdad es que si mañana eso cambia, yo no iría para acá. Entonces, señores, son los cubanos los que están en la isla, son los que tienen que pensar qué quieren hacer con su futuro. Y yo lo veo bien y yo los voy a ayudar independientemente de que venga el gobierno cubano ahora y me diga no, porque tú tienes que ir y enviarle dinero a tu familia o tienes que ir y quitándole el embargo. Aunque lo diga, yo lo voy a hacer, ¿sabes por qué? Porque yo quiero a mi familia y yo tengo muchas familias que piensan en contra de como yo pienso y aún así le voy a enviar dinero. ¿Sabes por qué? Porque a mí me importa más ellos como humanos de lo que pueda haber en la política o lo que pueda hacer el gobierno cubano. A mí no me importa el gobierno cubano, por eso nunca hablo de él. No me interesa, no significa nada para mí aquí. ¿Entiendes? Para ti no significa nada. Para ti no significa nada, pero como mismo tú estás transmitiendo de que ese cubano que está allá afectado, ese cubano que está allá afectado no está directamente afectado por el embargo, está afectado directamente por el bloqueo interno. Tenemos todas las personas que quieren abrir su negocio que no pueden, algunas sí, otras, o te regulan las, si tienes un restaurante te regulan las mesas o si no, dejaron abrir los cines particulares, los cerraron, o sea, existe el bloqueo interno. Cuando, cuando, cuando el cubano da pie, entiendas, o sea, de que toda la culpa no es del bloqueo, es del embargo y que sí existe un bloqueo interno, eso está ayudando a contribuir a que tenga ese espectáculo que tú estás pidiendo. Acuérdate, hay que volver de nuevo a la pregunta. ¿Qué cubano privado, discúlpame, qué persona individual o qué empresa privada cubana no relacionada con las empresas militares, con GAESA o con cualquier militar o dirigente cubano, está impedido por los Estados Unidos a importar? Quiero decir, ¿qué cubano hoy en día ha aplicado o quiere traer un buque de mercancía de cualquier tipo y no ha podido porque el embargo americano se lo ha permitido? Ninguna, porque el bloqueo interno no permite que intenten eso. Si quieres el dinero, sácalo para afuera o haz un negocio en otro país donde sí existe esta plantilla. Pero Wilson, te estás contradiciendo, hermano, porque ahí es donde pierde el cuidado. Jesús, por favor, Gustavo había levantado la mano, por favor. Oye, esto no es debate demócrata. oye, mira. No, 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 la manito esa, eso me tiene obstinado. Bueno, yo voy a ponerlo por el chat interno, alguien que vaya mirando el chat, cuando alguien quiera pedir la voz, yo ahorita puedo hablar por él. Eso es una buena idea, vaya, eso es una buena idea. Alguien que vaya de moderador y por el interno vamos pidiendo, ahí se va a pedir el otro. Ahí tenemos maestro ceremonia, déjame. Ya, eh, cuando se empezó a hablar de bloqueo interno fue, fue precisamente el, el personaje este antipático, Mondeja, fue la primera persona que funcionaba eso. Y ahí lo agarró un muchacho que está en España que se llama Javier Puig. Y Javier Puig trató el bloqueo interno como un apartheid. En Cuba existe un apartheid económico y existe un apartheid social. El apartheid económico es el, es, es un sistema que margina al cubano ya de la vida económica, de la libertad de emprendimiento, de la libertad de empresa, de la prosperidad. Es un apartheid económico. Y explica el apartheid social cuando te empiezan a aplicar medidas de idoneidad. Uno puede dar clase porque tú eres ideológicamente no confiable. La, la universidad es para los revolucionarios. Si tú te manifiestas de cierta manera no vas a prosperar en tu trabajo, etcétera. Es un apartheid social. El apartheid social incluye también los regulados. O sea, estas personas que están en Cuba cautivas, están cautivas, están en contra de su voluntad, tienen residencia legal en otro país y demás, es un cautivo. Y una persona, un cubano nacional que está en España y no puede regresar a Cuba es un desterrado. Entonces, estamos aplicándole términos equivocados. ¿Por qué? Porque la dictadura es la que determina los términos y los determina de esa manera para protegerse, para protegerse. Cuando usted no le permite a alguien regresar a Cuba por una consideración política, eso siempre se llamó desterrado. Y cuando usted no permite que alguien salga de su país por cuestiones políticas, eso se llama cautivo. ¿Ya? Yo he estado regulado en Estados Unidos sin poder salir. ¿Por qué? Porque tenía una cuenta pendiente de echar su por mayor de 2.000 pesos. Cuando te pasa 2.000 pesos, no puede salir. Estados Unidos te regula, pero es un procedimiento administrativo por otras cuestiones que no tiene la que ver con política. Pero cuando tú regulas por política, eso se llama desterrado y se llama cautivo. Entonces, yo veo el asunto de la economía interna. Mira, todo esto relacionado con el bloqueo interno, esto está conectado con la ley de inversión, la ley de inversión extranjera. En Cuba debía haber una ley de inversión a secas. ¿Ya? Donde debía tener más derecho a invertir el cubano que el extranjero. Porque es que el extranjero no invierte con su dinero. El extranjero va a Cuba, obtiene una carta de intención con ciertas garantías del gobierno que se llama concesión y le da garantías. Y ese señor sale a los bancos del mundo a buscar dinero y consigue el dinero y vira para atrás poner negocios. Coño, ¿por qué eso mismo no lo hace Casimiro? ¿Por qué es bruto? No, no es bruto. Nosotros siempre fuimos adelante en los negocios históricamente. El cubano siempre fue históricamente emprendedor. Entonces, ¿por qué le das la concesión a un canadiense, como explicaba yo en una directa, le das la concesión a un canadiense para un pequeño hotel a la orilla de la carretera con una playa virgen bien bonita? Coño, ¿por qué no se la diste a alguien de ese mismo municipio si en definitiva el canadiense no va a poner su dinero? El canadiense se va a cabildear por algunos bancos que tú los puedes llevar a La Habana a una feria de negocios y el señor no tiene ni que viajar. Juan Perindingo ponle el nombre de La Habana yo digo Casimiro Casimiro va allí a la feria de La Habana se presenta con su concesión y ahí está el diseñador ahí está el proyectista ahí está todo el mundo está el financiista cabildea con todo el mundo y sales con el billete a hacer tu hotel y partiste de cero partiste de un derecho que te dieron como cubano ya entonces ¿qué está haciendo Cuba? ley de inversión extranjera ¿qué significa? que ese derecho que se le puede dar a un cubano se lo están dando un canadiense a un español ¿me entienden? entonces esto es radical caballero el problema está en la misma constitución la constitución nos margina y nosotros no sabemos que toda una vida nuestra lucha en Cuba desde 1902 es la marginación del cubano pensamos que que los castristas lo están haciendo ahora no esto no es de ahora en el 1902 hubo que dictar una ley porque los españoles le daban trabajo en su bodega a otros españoles nada más los chinos le daban trabajo en su bodega a otros chinos Gustavo Gustavo vamos a darle la palabra a Jesús que tiene una pregunta para hacerle a Wilson ok Wilson desde el punto de vista de acción la pregunta a mí es la siguiente ¿qué pueden controlar esos cubanos esos familiares de nosotros que están dentro de la isla los que nosotros le decimos oye ponte para esto porque tú sabes el que te está ayudando a ti soy yo no es el gobierno de Cuba y ellos te dicen no porque el bloqueo esto ocupa el bloqueo yo te digo que estás más más cerca del control de esa gente el bloqueo de una nación como Estados Unidos o tomar las riendas de su destino y exigirle a los que están ahí en la Plaza de la Revolución tú sabes ven acá esto que está pasando ahora no tiene nada que ver con el bloqueo de afuera de Cuba porque mi familia que está en México tú sabes no me puede mandar un contenedor de cosas que yo necesito para abrir una una compañía de construcción o una compañía de no sé de hacer zapatos y voy a emplear a 20 cubanos más en mi pequeña compañía ¿verdad? y vamos a hacer zapatos esos zapatos se los podemos transportar a México de nuevo para atrás y se los vendemos y generamos riqueza y economía para Cuba te digo una cosa no tiene nada que ver con la otra y para mí está más cerca y más dentro del control del pueblo cubano erradicar los problemas que están causados por el bloqueo interno no tanto así por el externo ¿qué tú crees? sí bueno dos minutos por favor ahí ayúdame Ahmed diciéndome cuánto tiempo ¿ok? básicamente voy a decir una cosa sí es cierto que hay una dictadura en Cuba sí es cierto que hay ese control pero recuerda una cosa una dictadura necesita apoyo y lo que tiene en Cuba la dictadura cubana es mucho apoyo mucho apoyo de su propia población entonces ellos son los que tienen que decidir qué quieren hacer con su vida o con su destino yo te lo yo lo puse una vez un ejemplo la primera vez y la última vez que yo entendí fue estaba frente a unos embajadores era yo de 14 años estaba muy molesto y dije algunas cosas que me costaron mucha represión en mi secundario porque me tuvieron ahí evidentemente sufriendo bajo el sol durante horas y unas personas embajador se le ocurrió decir de que él que estaba sentado en una silla con sombra era igual a yo que estaba Wilson tengo una una acotación Jesús dice que la pregunta es que está dentro del control de los cubanos que está dentro del control de los cubanos dentro del control de los cubanos está decidir qué quieren hacer cuando ellos entiendan que ellos tienen que ellos pueden hacer cosas pero cómo no es saliendo a la calle ellos pueden no como he dicho en otras ocasiones ellos pueden quedarse en su casa como forma de protesta como se hizo muy bien aquí en México una protesta masiva de las mujeres el 9 de marzo me pregunta por su actitud cubanos en Cuba mi pregunta por su actitud no Wilson dame Wilson no por favor le toca a Gustavo entrar en la en la pregunta ah ok Gustavo no parece que Gustavo está haciendo algo en su casa no estoy bien es que salimos mira Wilson yo quería preguntarte algo porque nosotros a ver hay como una situación un poco tensa en tu actitud y la de nosotros como que pensamos igual pero no hay algo que siempre en ti yo incluso te lo te preguntaba allá en la esquina de laína yo decía Wilson tú de verdad quieres resolver el problema de Cuba porque la forma en que tú reaccionas a mi me parece como que hay un conflicto interno ahí de amor y odio dentro de ti y yo te quería hacer esta pregunta tú personalmente crees que nosotros cinco cobramos algo del gobierno americano por el trabajo que hacemos que yo no le llamo lucha le llamo trabajo por el trabajo que hacemos porque tú vives en México tú estás afuera de esto tú estás mirando desde afuera tú crees por ejemplo que a mí alguien me paga algo por estar en las redes Wilson dice que no te considera su enemigo yo no te considero enemigo mi pregunta concreta es con el dinero porque está en boca de todo mundo que somos eso que hace el gobierno cubano lo hace evidentemente para desperdiciar a todo el que opine yo no le pregunto al gobierno cubano yo no tengo pruebas para decir que si yo no tengo pruebas me está diciendo tú no sabes lo deja en duda yo no sé yo no sé si ustedes o son yo pienso porque siempre pienso en el mejoramiento humano de que ustedes lo están haciendo de corazón que ustedes sinceramente piensan esa es la pregunta esa es la pregunta no es lo que tú sabes no sabes yo dije cree tú cree yo siempre pienso en lo mejor de la gente incluso de la dictadura esa que está allá entonces tú no crees que nosotros seamos mercenarios ustedes se han pagado por el gobierno norteamericano no ok Gustavo tiene que entonces poner su punto él te hizo una pregunta para después colocar su punto ¿cuál es tu punto Gustavo? no yo pregunto esto por eso por la actitud de Wilson y en referente a nosotros cuando cuando tratamos de resolver el problema de Cuba para Wilson el problema de Cuba se resuelve a través de de ayudar ya entonces si nosotros vamos a ayudar nosotros no podemos ayudar de la manera que el que el gobierno de Cuba quiera nosotros tenemos nuestra opinión también y no se trata de obligar al gobierno a nuestra opinión que por lo menos vamos a discutirla ¿entiendes? y vuelvo a caer en el reconocimiento es que esto es básico no puedes avanzar tú no puedes discutir con un sordo ¿entiendes? tú no puedes o cooperar con una persona que quiera una cooperación solo en sus términos y solo lo que él quiere eso no se llama cooperación ¿entiendes? entonces Jesús Jesús está pidiendo la palabra disculpa me gustó mira Wilson volvemos al mismo asunto tú tienes ideas encontradas con nosotros eso es válido todo el mundo me dice no porque Wilson está aquí ¿cuál es el papel de Wilson? yo le digo caballero mire Wilson es la persona que el día de mañana cuando estemos en democracia va a ser el líder del partido comunista de Cuba que no tiene nada que ver con el partido comunista de ahora y va a ser la gente con el que tenemos que enfrentarnos nosotros en una batalla de realmente de ideas tú sabes y demostrar que el plan de nosotros es mejor que el de él hay muchas veces que vamos a aprender del plan de él tú sabes para obtener la mejor respuesta ahora en cuanto a eso me preocupa a mí ¿verdad? que muchas veces tú vas a lo personal te enfocas en la idea de nosotros personal en la idea de que si nosotros pertenecemos somos más en la idea de que si nosotros estamos en Estados Unidos nosotros no estamos en este mundo en este contexto en que estamos debatiendo ahora mismo yo ya te expliqué yo no debato como un americano eso lo debato en otros en otros entornos ¿verdad? en otros medios aquí estamos hablando de cubanos si yo te digo que el bloqueo de adentro y el de afuera estamos hablando de cuál está en el control mi idea es llegar a conectar contigo ¿verdad? en ver cómo los dos podemos llegar a un acuerdo a un compromiso como se llegaría en una democracia ¿verdad? en un parlamento democrático llegamos a un compromiso para trabajar juntos pero si tú sigues cada vez que nosotros hacemos algún comentario criticándonos porque no porque usted está en Estados Unidos porque si son imperialistas o no porque yo sí quiero que la gente bueno cada vez que tú dices yo sí quiero incluyen a nosotros porque nosotros también queremos lo mismo que quieres tú lo que de una manera pensamos tú sabes de una manera diferente por la guía política que nosotros tratamos de representar pero si queremos el mismo objetivo que tú quieras que la gente en Cuba esté bien no quiere decir que yo quiera que la gente en Cuba esté mal yo quiero que la gente en Cuba esté bien cómo llegamos ahí por eso es que estas directas pasan es para llevar un nivel de debate con el fin de llegar a una conclusión de un compromiso que nos lleve a avanzar no a quedarnos en el mismo lugar porque este meollo lleva ya años pasando Jesús por favor Wilson tienes tiempo para contestar desde 37 a 38 sí bueno voy a ser rápido en eso sí mira yo no estoy atacando ustedes personalmente no ok yo lo que entiendo es lo siguiente quien quiera hacer política en Cuba debe pensar o debe alejarse esto me lo dijo y esto es algo que yo considero cierto esto me lo dijo alguien dentro del ejército cubano quien quiera hacer política en Cuba debe alejarse de Miami o lo que significa Miami como tal ok esa extrema derecha de que maten a los dictadores que maten a los exos porque hay mucha gente que apoya evidentemente a la familia Castro y a toda la gente que le sigue quien quiera hacer eso me lo dijo a mí alguien que estaba dentro me dijo quien quiera hacer política en Cuba no puede estar ahí porque lo primero que van a hacer la contrainteligencia la inteligencia militar es vigilar a cualquiera que llegue al poder y si cualquiera de esa gente tienen un mínimo de apego con Estados Unidos pueden ser capitalistas o no eso no importa si tienen un mínimo de apego con Estados Unidos van a tener problemas con la inteligencia ok entonces ya saben lo que significa ser presidente y estar rodeado de enemigos entonces se los digo porque eso es algo que tienen que tener y muchas veces se siente como que mucho de lo que viene de Miami tiene que ver con Trump ok cuando hubo la marcha de contra evidentemente esto que participó el protestón no me acuerdo de la marcha bien que era pero que el protestón participó Wilson por favor le toca a Mauricio contestar y hacer su intervención no a ver mi inquietud es que si tú hablas de que el cubano a pie necesita despertar por ellos mismos y y que ellos necesitan o sea establecer qué es lo que quieren cuál es su futuro no claro tú has estado recientemente en Cuba has visto las reacciones allí que ellos tienen recuerden que cada pregunta va a ser en su tiempo ok bueno vamos a suponer que sí o no o sea yo sí he estado recientemente en Cuba ahora mismo todo el mundo lo que está hablando todas las culpas son o de Trump o del bloqueo si el cubano a pie se da cuenta de que mira el familiar que tiene afuera o si es deportista o es médico hace años no lo ve porque sencillamente el bloqueo interno se le impide que no puede abrir un negocio porque el bloqueo interno se le impide eso son cosas son inquietudes que ellos si ellos entienden que el bloqueo interno existe que la culpa no es del embargo directamente entonces sí pueden buscar ese futuro que tú estás hablando bueno Jesús le toca si ya terminaste Mauricio sí ok me gusta la parte que habló Wilson de que alguien en Cuba en el ejército le dijo que si Miami bueno mira lo primero que tengo que decir respecto a eso es de que esta directa está siendo organizada por cuatro cubanos que no viven en Miami que muchos años se hace que no vivimos en Miami como nosotros estamos relacionados con Miami yo sigo siendo cubano está en Miami Hugo lee el chat por favor lee el chat entonces si partimos de ahí de ese de esa pregunta de que toda la gente de Miami pueden hacer política tú sabes gusana bueno yo no estoy en Miami cuál es el argumento entiendes sigo estando en Estados Unidos sigo siendo un cubano sigo siendo tú sabes donde quiera que esté yo puedo expresarme en cualquier latitud que yo me encuentre el problema viene de que a partir de que yo no estoy en Cuba ya yo no soy cubano hay una doble moral hay un doble estándar correcto entonces yo sigo siendo cubano para algunas cosas y para otras no bueno ahí es donde está el problema conmigo viva donde viva verdad y entonces volvemos al mismo asunto si estamos si los de Cuba no quieren hacer nada bueno mira yo voy a luchar como cubano americano por asegurarme que mis intereses estén lo mejor servidos posiblemente y para eso voy a utilizar cualquier herramienta a mi disposición incluyendo como dicen ustedes cabidear a los políticos que yo elegí verdad para que me representen para que hagan mi interés desde ese punto de vista nos entendemos porque me parece que así mismo deberías hacer tú desde México verdad cabidear a la gente que tenga todo lo que tenga a tu disposición para lograr tu objetivo si ya te digo si los de Cuba no quieren participar eso no es mi problema loco mira a mi problemas hay yo tengo que ayudar a mi mamá que está dentro de Cuba yo tengo que pagar un maldito pasaporte que son mil dólares cada seis años esos son los problemas que yo tengo yo no puedo llevar tú sabes lo que la gente en Cuba necesita ellos no quieren llevar esos problemas yo sí ok le voy a hacer una 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 cápita yo sé que le toca a Gustavo pero Jesús Hugo ha entrado y no le hemos dado ni la bienvenida bienvenido Hugo y por favor yo voy a hacer yo voy a hacer rápido mira referente a que eso deben hacer de Cuba claro la mayor fuerza motriz de un cambio en Cuba está en Cuba y por tanto tiene que ser de allí y nosotros eso no quiere decir que nosotros no tenemos nosotros somos parte del pueblo y decir que tienen que ser ellos y no nosotros y que nosotros no tenemos caso en ese asunto no tenemos en ese entierro es un error ahora que no tenemos que ir allá a hacer una revolución no tenemos que hacer nada de eso mira es el momento de la inmediatez yo tengo mi página se llama Hablando con Cuba y yo me siento ahí a hablar y a veces la gente en el chat ni los atiendo y no es por falta de cortesía es que yo se los tengo dicho yo a veces corro el chat porque yo me hago un monólogo hablando con el pueblo de Cuba le explico por qué están en esa inercia política le explico por qué pueden exigir la renuncia del gobierno le explico cosas de la constitución del 40 le explico cosas de la historia le explico detalles de la naturaleza del poder del poder cuando se ejerce y del poder cuando te cuando te doblegas a él hago directas extrañas ¿no? pero es que me da la gana de hacerlo yo me da la gana de meterme en el proceso de Cuba desde aquí me da la gana de hacerlo desde aquí o sea eso no es cuestión de ellos solo porque ellos nosotros somos parte de ellos somos parte de esa sociedad y esto que está pasando aquí que a ustedes quizás a algunos les parezca no es inútil no esto no es inútil caballero estamos entrando en otra era ustedes lo saben mejor que yo yo tengo 55 años ustedes son mucho más jóvenes pero estamos entrando en otra forma de hacer política y probablemente nosotros seamos pioneros en eso antes que muchos otros bueno porque todavía estamos descarrilados ¿no? pero Wilson a mí me parece que si le toca al pueblo de Cuba que es Jesús que soy yo que es Cabrera que es Hugo que todos somos pueblo de Cuba y por eso no le toca al pueblo de Cuba de allá le toca a todo el pueblo de Cuba a todos nosotros ok Hugo te doy la palabra por favor si mira voy a voy a de cierta forma voy a hablar parecido a Wilson también así que va a ser primera vez que estamos alineados mira yo te voy a hablar de mi experiencia en La Habana yo fui yo tuve que ir cuatro veces a La Habana en el año 2019 ¿ya? y yo vine de La Habana en el 2015 por primera vez que yo llegué a Estados Unidos llevo cinco años nada más aquí el problema es que cuando se empezaron a flexibilizar las cosas allá en La Habana que fue cuando se abrieron 400 restaurantes en un año y Obama dio el discurso disidente ese que dio y le dijo que tenían que haber emprendedores en Cuba y que era hora de que los cubanos ese discurso por cierto hay gente que dice que Obama no logró nada en Cuba no Obama ha sido el influencer más grande que ha tenido Cuba en la historia porque fue el tipo que en menos tiempo ha logrado influir en toda la mente de ese pueblo en menos tiempo con un discurso fue suficiente para que en la televisión cubana la revolución la revolución esa que le dicen tuviera que dejar de hablar mal de Estados Unidos durante mucho tiempo tuviera que dejar de decir el imperio tuviera que dejar de decir todas esas cosas aquello expuso a Raúl Castro a conferredores de prensa y conferencias de prensa que nunca habían hecho eso en la vida los mismos periodistas del gobierno cubano no sabían qué preguntar los extranjeros preguntaron pero los periodistas del gobierno cubano no sabían qué preguntar y eso desembocó en una serie de cambios en Cuba donde empezó una nueva clase emprendedora empezaron a recibir americanos por Trotsky Mosha salió un americano Airbnb entró a hacer negocio en Cuba Google quería poner servidor en Cuba aquello fue la catombe la gente dice que no se logró nada yo no sé de dónde sacan eso y eso cambió el pensamiento del cubano hacia Estados Unidos lo más importante que ha pasado en cuestión de poco tiempo eso ha sido la influencia más grande que se ha logrado en ese país pero no sólo eso el estudiante de la universidad de La Habana dejó de ir a las marchas porque ahora tenía un trabajo cuando salía del aula ahora es iba a trabajar en restaurante privado a ganar un salario en un cine privado en una discoteca a limpiar la casa donde estaba un extranjero hospedado y los americanos empezaron a ir a esos lugares y a decir cómo eran las cosas en otros lugares en Estados Unidos sobre todo todo eso pasó en Cuba Hugo le doy la palabra a Riquel por favor a Wilson sorry Wilson despídete que me dijiste que te ibas sí sí entonces voy a decir un muchacho le voy a decir una cosa aquí estoy completamente alineado con Hugo ok la línea era seguir abriendo seguir abriendo si ellos querían cerrar más tú abrís más quieren cerrar más tú abrís más ¿quién va a reventar primero? pues que cierre el que cierre más el que apriete más es el que iba a reventar primero entonces señores yo estoy muy de acuerdo con Hugo en esto y yo creo que eso es lo que se debería porque al final si tú al final lo que importa es que la gente siga y yo estoy de acuerdo con ustedes en que quieren un bien para Cuba y pues apoyo que sigan promoviendo esas cosas incluso le dije a Riquet que por favor incluyera la petición de bloqueo interno yo firmé la petición contra el embargo también le pedí a Riquet que incluyera la petición de bloqueo interno lo pusiera en la esquina y para también promocionar esa parte también que es necesaria al final lo que queremos es que todo siga bien entonces si hay amor y no balazo abrazo y no balazo entonces aquí como Jesús no está bueno Wilson te agradecemos que estés por aquí como como Riquet no está por aquí le voy a dar la palabra a Jesús que quería decirle algo antes que se vaya Wilson Wilson no tienes más la palabra te acabas de retirar no 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 es verdad no es verdad mire para Wilson y para Hugo hicieron puntos válidos los dos sobre todo Hugo cuando hice una lista de que después de que Obama dio el famoso discurso en el teatro Martí verdad de repente aparecieron cine aparecieron negocios aparecieron ahora yo te pregunto a ti Hugo quien es el causante de que esos negocios no estén presentes porque justo antes de que de que un poco después de que Trump entrara en el poder todos esos negocios fueron a pique empezaron por por quitar licencias de restaurante empezaron por definir de que las licencias que se habían dado no eran permitidas para hacer cines privados empezaron a meterle el pie a los voteros todas esas cosas ninguno de esos fue una orden que dio Trump como tú relacionas las dos cosas la apertura y el alto y seguido cerrado de toda esa apertura Hugo tienes la palabra puedes contestar dentro del tiempo de Jesús bueno yo no terminé de dar la explicación pero bueno ese mismo estudiante de la universidad que ahora estaba en la calle en un negocio privado y no iba más a marcha combatiente es fundamental porque ya ya él dice no yo no puedo ir a marcha combatiente porque tengo que atender mi negocio tengo que atender mi vida ya no depende del estado ya él está pensando de otra manera y es un joven fíjate entonces para responder tu pregunta si el gobierno siempre va a tomar su medida porque es un gobierno dictador y va a hacer sus cosas pero tú no puedes pensar como tú piensas aquí tú tienes que pensar como el que piensa el cubano a pie y como él ve las cosas él está en Cuba él está mirando que con un gobierno americano pasó una cosa y a él no le importa el gobierno cubano en ese momento tú sabes por qué porque lleva 60 años con él y ha visto que no ha cambiado pero él de momento ve que logró un cambio con un gobierno americano y pone Estados Unidos como referencia ya pero es que Estados Unidos en Cuba pero ese no es entiendo lo que te digo tú ahora me acabas de decir mira tú ahora me acabas de decir una cosa que tú y yo y yo estoy de acuerdo contigo que tú y yo sabemos pero desde dónde nosotros estamos mirando la cosa desde aquí sentado desde Estados Unidos aquel está sentado en Cuba pasando trabajo y mira que ahora los negocios son más prósperos por un gobierno americano porque se flexibilizó porque se flexibilizó el embargo ese tipo no es comunista déjame decirte ni está con el gobierno cubano él tiene su negocio privado si tú le preguntas por el Fidel se cae su madre el tiempo de Riquet hola familia me alegro mucho que Hugo y Wilson los dos se hayan aproximado más al pensamiento libertario de donde hay comercio no entran las balas estoy muy feliz número dos nos olvidamos del pragmatismo el gobierno el disculpen el embargo el embargo americano no es el problema el embargo el bloqueo interno es el problema si se tuvo el bloqueo interno se va a acabar el bloqueo externo no puede decir número dos ya se ha comprobado que cuando efectivamente se abre por afuera ellos cierran por dentro Hugo dice no que el cubano de a pie vio un cambio en Cuba el cubano de a pie vio que cuando intentaron hacer algo los como se llama los aplastaron entonces no fue fue una libertad efímera y lo que en verdad hizo no fue motivarlos a rebelarse o a querer que cambien las cosas cogieron un poquito de aire y después les mataron el espíritu más todavía ok fue una crueldad lo que les hicieron y le dieron a entender al pueblo cubano de que no se hicieran los graciosos y que los que mandan allá son la dictadura y somos nosotros no fue un aire una ventana de libertad con esperanza no le dieron un poquito de esperanza para después rematarle la esperanza eso fue lo que ocurrió en Cuba y lo vemos en el día de hoy que la gente se le ha olvidado porque hoy en día la gente en Cuba se le ha olvidado que Estados Unidos aflojó quien te dice en Cuba hoy no oye pero te acuerdas lo que hizo Obama me gustó mucho oye vamos a vamos a reclamarle a la gente del partido no bueno Enrique la pregunta tuya y tu comentario está abierto nadie ha pedido la palabra y el primero que hable es el que va dos minutos mira el asunto este de que ellos abrieron cuando fue Obama ignoren Obama y rememoren lo que ustedes recuerdan de Cuba siempre ha sido abrir cerrar abrir cerrar abrir cerrar eso quizás tuvo que ver con Obama pero quizás fue una especie de resonancia de las dos ondas se metieron en el mismo paquete el gobierno cubano hace eso abre y cierra y abre y cierra entonces no puede tener yo no dudo que hayan aprovechado la visita a Obama para hacer todo esto porque era necesario pero igual eso no va a durar cuando a ellos les vaya bien van a apretar cuando les vaya mal van a aflujar ahorita a buscar que antes de irse dijo algo y ustedes ni siquiera o sea ustedes se dieron cuenta yo fui que debí pincharlo él dijo que cuando Clinton quiso hacer algo cuando Clinton quiso hacer algo le rompieron que Fidel tumbó las avionetas ya o sea Fidel siempre que los presidentes americanos quisieron abrir y levantar el bloqueo Fidel hizo algo ya después de Giron Kennedy quiso abrir boom vino la crisis del Caribe ¿entiendes? Fidel armó el escándalo y ya casi estaba todo arreglado lo de este igual y así siempre ha saboteado los intentos de Estados Unidos Estados Unidos ha tratado de restablecer relaciones con Cuba en varias ocasiones en el 63 62-63 lo trató Clinton lo trató Reagan antes de Clinton y Fidel siempre echaba a perder la jugada siempre echaba a perder porque no le cuadraba yo le voy a mira hay algo que yo siempre ponía en mi directo antes de empezar Gustavo te sigo la palabra después vamos a darle la palabra a Jesús y vamos Jesús mira muy valido lo que está hablando Gustavo en cuanto siempre ha habido una dinámica y esto es como matemática tú sabes multivariable hay muchas cosas que están pasando a la misma vez y es difícil siempre enfocarse y darse cuenta de por qué las cosas ocurren pero sí como hemos hablado hay una relación entre el encrudecimiento ¿verdad? de desbloqueo en ambos lados y qué es lo que motiva que esas cosas ocurran quiénes son los factores que están llevando a cabo las acciones que dan al traste con el desbalance ahora en cuanto a la misma pregunta de Hugo sí es verdad que la gente en Cuba todo el mundo se romantizó con el prieto y cuando fue allá y habló más todavía todo el mundo y ahora es fácil ver el contraste entre Trump y Obama pero nada ha cambiado en Cuba sigue el mismo viejo mandando sigue la misma gente ahí sigue el mismo problema y ya te digo no tiene una cosa nada que ver con la otra porque los cubanos siguen dando el traste con que la excusa de que no es el gobierno de Estados Unidos que tiene que hacer algo para que nosotros entonces estemos mejor eso está mal esa primicia está mal eso es lo que hay que cambiar eso es lo que hay que explicarle a la gente en Cuba a nadie le importa a Cuba y se lo ha dicho toda la vida aquí en Estados Unidos excepto en Miami en ninguna otra parte se habla de Cuba en la noticia en nada aquí no se menciona si tú no pones en Google Cuba tú no vas a ver nada nunca acerca del tema eso es la parte que nosotros tenemos que hacer trabajo y llevar a conciencia oye en Cuba si tú quieres algo pídelo a quién se lo vas a pedir a quién tienes que pedírselo que es al gobierno de tu país si tú ves hoy en día las cosas ocurriendo en Venezuela verdad y el apoyo internacional que tiene la causa en Venezuela no es porque los venezolanos están callados y diciendo que no porque Obama era mejor o Trump era peor no no es porque los venezolanos han salido a las calles a pelear a discutir a llorar a pedir por lo suyo eso es lo que no ha pasado nada como que no ha pasado nada bueno Gustavo tienes la palabra oye me voy a referir un poquito a los venezolanos nosotros hemos hecho más que los venezolanos y hemos recibido menos ayuda nosotros tuvimos Playa Girón nosotros tuvimos el Escambray hubo alzados en Cuba hasta el 75 y nada los venezolanos están tirando las calles valiente cosa en Cuba fueron 6.000 hombres en las montañas armados para luchar contra Fidel Fidel nada más logró reunir 1.500 los grupos en contra de Fidel sumaron 6.000 y a Playa Girón fueron cuántos eran 1.500 también o 2.000 o sea la oposición nuestra ha sido más violenta y hablo nuestra desde el punto de vista histórico porque yo no estaba ni vivo cuando eso ha sido más violenta más radical más clara que la venezolana y ha recibido cero ayuda porque a los guardias del Escambray según me dijo alguien le tiraban el armamento fuera del cerco de miliciar y sabían dónde estaban los guardias la CIA le mandaba el armamento para quedar bien con ellos lo tiraba fuera del cerco cuando protestaron tiraban el armamento entre el cerco y las municiones afuera y esos son ¿entienden? o sea yo sé mucha gente diciendo que los venezolanos están haciendo oiga nosotros hemos hecho más que ellos mucho más que ellos ellos todavía no nos llegan ni al oído de lo que hemos hecho nosotros lo que pasa es que nos cansaron nos cansaron primero nos prepararon el portillo váyanse váyanse a ver a cualquier niño en Cuba de 12 años que tiene sus sueñitos y sus cosas y quiere lucir tú le preguntas cuáles son qué cosas lo que quiere y dice yo quiero irme de aquí macho cuando a ti cuando a ti la base de tu sociedad que es la juventud los niños te dicen que sus sueños dicen del país usted no tiene país usted no tiene nación bueno Gustavo me siento interrumpir Jesús por favor tienes la palabra hasta las 3 dice tú sabes para ti rápido Gustavo muy válido tu punto históricamente verdad se puede decir que los cubanos han hecho mal ahora históricamente también han habido otras condiciones cuando los cubanos estaban haciendo esas cosas existía la unión soviética ya te digo desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos en Cuba no había nada y para cómo estaban aliados con el enemigo número uno que tenía más nucleares eso eso ya eso es otro tema en aquel momento nadie iba a arriesgar una guerra nuclear por culpa de Cuba que no aporta nada a nadie nada más que nosotros los cubanos verdad internacionalmente hablando Venezuela tiene un caso muy distinto y está en una posición muy distinta en unos tiempos muy distintos ya Rusia y China no son un problema son un problema geopolítico hasta cierto punto de negocio pero militarmente no hacen frente por eso es que que Trump es tan agresivo en su política hasta parquearle portaaviones a frente ahí a la isla Margarita verdad porque eso eso es como somos nosotros Estados Unidos desde el punto de vista hablando verdad es fuerte la posición frontal que está haciendo desde el punto de vista que Trump reconoció a Guaidó en el congreso de Estados Unidos eso tiene un peso internacional de reputación inmensurable ok para todo el que lo duda ok porque por esa por esa razón es que ahora no es solo Estados Unidos hay 22 países cooperando en la operación que está ocurriendo en el Caribe me puedo hacer una pregunta Jesús dentro del tiempo de Jesús si me quedan 15 segundos tú acabas de decir que Estados Unidos no tiene que influir en la política cubana y sin embargo todo lo que estás hablando como Estados Unidos ha influido para ayudar a Venezuela no yo estoy hablando de que Estados Unidos no es responsable de que algo pase en Cuba son los cubanos los venezolanos Estados Unidos está apoyando a los venezolanos porque los venezolanos están en las calles protestando y están dando una excusa para que los americanos vayan a ayudarlos los cubanos ¿y a quién apoya a Estados Unidos en Cuba? mijo no se está hablando de apoyar a Estados Unidos está hablando que protesten en contra de los responsables de las causas por lo que están que son el gobierno de la dictadura si nadie sale a protestar ¿quién te va a apoyar? ¿quién va a protestar en Cuba? mijo los que estén más dolidos los que tengan los problemas más difíciles yo te diciendo ¿quién debe? no ha pasado en 60 años ¿cómo crees que va a pasar eso ahora? bueno men pero hasta que no pase no va a haber ningún tipo de apoyo ni va a haber ningún cambio y es lo que estamos hablando va a pasar Hugo es el tiempo de Gustavo y ya Gustavo va a tomar la palabra hemos estado sin internet esos 60 años que tú dices Hugo hemos estado sin intercambio ninguno con la isla esos 60 años y durante esos 60 años y aquí me voy a ir ya un poco por lo personal en el sentido de lo que voy a decir no en esos 60 años nunca se ha analizado el problema cubano como un problema constitucional siempre se ha analizado como un problema de injusticia derechos humanos esto y lo otro y nunca habíamos atacado al gobierno cubano desde el punto de vista de que el problema cubano es una crisis constitucional ¿Cuba no tiene constitución? no tiene sencillamente no tiene porque las constituciones son para que el pueblo controle al gobierno ¿Cuba no tiene constitución? porque en el pueblo no hay una cultura constitucional no, en el pueblo sí la había se destruyó se destruyó la había pero ahora no hay Hugo, tienes que respetar los tiempos un segundito más yo dame 30 segundos no, no sé cuál es mi tiempo pero dame 30 segundos hasta el 2 mira, cuando en Cuba yo no veo el cronómetro hasta el 2 ok, ya cuando en Cuba al principio de la revolución Fidel dejó de hablar de constitución la desapareció por omisión y en su lugar la bandera el escudo el himno por tener atención y la figura de Fidel también o sea, Fidel se lanzó los símbolos y anuló el espíritu constitucionalista bueno, Hugo tienes la palabra tienes dos minutos mira tú para poderle hacer ver a una persona que tiene que luchar por algo primero tiene que darle algo por lo que luchar ya le diste un restaurante a un hombre en La Habana él vio empezar a venir restaurante al extranjero digo, extranjeros al restaurante le quitaste a los extranjeros en el restaurante él ahora se siente mal y va y quiere luchar por su restaurante pero ¿quién fue que le quitó a los extranjeros? fue Trump no fue Fidel Castro ni Raúl ¿ya? y eso me lo dicen a mí los habaneros eso no es algo que tú y yo estamos analizando de Miami yo fui cuatro veces a La Habana y lo único que oía en el restaurante donde comió Obama en el que se llama San Cristóbal en la casa donde me quedé que fue a Airbnb porque yo si no me quedo en hoteles cubanos para darle plata al gobierno ni nada de eso ni alquilo carros tampoco yo alquilé máquinas particulares y yo fui y todo el que me decía me decía lo mismo compadre pero ¿por qué Trump tenía que meterse en eso? ¿por qué tenía que hacer eso? ¿por qué sacó a los americanos de La Habana? ¿entiendes? claro el gobierno después aprovechó de eso contrató máquinas con rusos sacó a los boteros y hizo una pila de cosas yo sé que hizo una pila de cosas pero no es lo mismo que tú que el particular diga ah mira es el gobierno cubano el que me está quitando ahora mi restaurante ya con plan maceta lo que sea a que el primero vea y diga Trump se llevó a los extranjeros de La Habana quitó los vuelos quitó los aviones quitó no sé qué ya y eso fue lo que pasó en Cuba no vayas tú ahora como ahora mismo tú Gustavo Vigo no vayas a La Habana y hable con un emprendedor particular que no es comunista para nada y que tiene tres restaurantes y le diga que la culpa fue el gobierno cubano porque te va a mandar para el carajo y ese tipo ni es comunista ni es izquierdista ni es nada de eso ese tipo está pensando en la manera en que él ve él no está en Estados Unidos para ver las cosas como la vemos nosotros ni nada de eso entiende entonces ¿cómo tú vas a trabajar con ese pueblo? por favor le toca a Jesús fue hasta el año finales del 2018 creo principio del 2019 que estuvieron entrando cruceros a Cuba que estuvieron yendo gente a Cuba y ya se habían aplicado dos veces dos rondas de medida de quitar licencia a los restaurantes más prominentes a los que más estaban saliendo adelante y que no eran hijos de papá y mamá ¿verdad? se les quitó la licencia se les cerró se les hizo difícil no se dieron licencia más nunca a los boteros le han abierto tremenda guerra que es el combustible que lo wanna have anyway todo Airbnb Airbnb yo no sé que tú te estás pensando que es Airbnb pero Airbnb no es más que una fachada encima de una casa particular que tiene que pagar unos impuestos ¿verdad? de 300 de 200 dólares por habitación todos los meses al gobierno de Cuba yo no sé de dónde tú sacas que eso es un negocio privado quien se lleva la mayor masca en cualquier negocio que ocurra en Cuba siendo privado o estatal es el gobierno de una manera o de otra porque todo el dinero va a parar a las manos de ellos no pueden recaudar y acumular capital no pueden invertir el capital en lo que les dé la gana a ellos ya sea importando exportando produciendo lo que sea eso no se puede hacer eso no puedes analizarlo desde ese punto de vista ahora yo te convido a tú sabes explicarle a esa gente como dices tú que no son comunistas no serán comunistas pero sí siguen siendo izquierdosos desde el punto de vista que piensan que una potencia extranjera tiene el poder de influir dentro de las decisiones de un país a nivel de patio eso porque si tú eres tan soberano tú no puedes pensar de que un país en tú sabes a 90 millas norte un senador puede hacer una legislación directamente que te aplique a ti no quien te quitó la licencia quien te reserró los mercados mayoristas quien restringió el flujo de distribución de recursos no fue no fue pronto bueno le doy la palabra a Mauricio el turismo norteamericano sí es una cosa reciente pero Cuba tuvo turismo por todo este tiempo así que el tema de las casas alquiler los restaurantes y todas esas cosas se podía haber abierto desde el primer día eso no no tuvo por qué venir con Obama ni nada eso ahora con lo que tú mencionas de que o sea el cubano a pie sí hace mención de que bueno el trono nos llevó a al turista norteamericano bueno muchos de esos cubanos a pie por algún motivo yo no sé si es una influencia del gobierno de cierta manera todo el tiempo la culpa es de Trump de hecho mucha gente cada vez que voy allá me dicen no que Trump fue el que quitó los pies con pies mojados y no fue así fue Obama entonces hay que transmitir eso a los familiares hay que sencillamente hay otras opciones y la culpa no es totalmente del lado acá y que sencillamente sí tienen que empezar a ver cuáles son sus derechos qué es lo que tienen que pedirle a su gobierno Mauricio está cediendo un minuto de su tiempo le voy a dar la palabra a Riquel Riquel va a tener excepto por si alguien quiere tomarlo estoy aquí hola sí yo siempre me he preguntado por qué en Cuba no abunda las arepas y los fideos chinos siempre me he preguntado por qué los otros 193 países del mundo no han totalmente invertido y capitalizado en Cuba y viceversa es algo muy curioso ya basta ya gente vamos a ser prácticos vamos a ser honestos esa gente hay que meterle el pie porque si no te lo van a seguir metiendo entiendo que sea difícil imaginar un mundo donde el cubano tome las calles o se manifieste contra el gobierno de una manera similar a las personas de Hong Kong o de Venezuela o de Egipto etcétera etcétera pero no podemos caer en la falacia de la incredulidad que fue la que puse ahí de que porque no ha ocurrido antes no puede pasar porque por muchos siglos hubo esclavitud por muchos siglos la mujer no tenía tantos derechos etcétera etcétera tenemos que ser tenemos que tener la fuerza espiritual y seguir luchando y seguir avanzando y no decaer y también ser práctico ya estoy cansado no sé de que la gente me diga que estoy en Estados Unidos y no puedo opinar y este que el otro no señal usted está en Cuba y no puede hacer nada porque lo meten preso nosotros aquí haciendo presión y lo sueltan usted en la cárcel en Cuba entonces ya basta ya con el cuento ok y vamos a nosotros dos a cooperar y a trabajar juntos y a sacar al país del hueco en el que está eso es todo por ahora lo quiero me voy a preparar algo y entonces sigan ustedes oye muchachos yo me voy a despedir Gustavo Gustavo está teniendo un minuto de Riquelme mira yo parto de un principio en mi postura respecto a Cuba cuando pido algo cuando apoyo algo cuando no apoyo algo yo parto de principio de cualquier solución en Cuba cualquier remedio a Cuba no incluye a ninguna de las personas que están en el poder ni a la mentalidad de esas personas porque ya tuvieron 61 años de autoridad o sea que oportunidad tú estás discutiendo tú no tienes oportunidad tú no has metido ahí por lo tanto yo considero que es irreconciliable con esa gente con esa gente no hay arreglo si ustedes les dan el dedito chiquito se van a apoderar de toda la mano ¿por qué? porque tienen la habilidad tienen la experiencia tienen los recursos ideológicos tienen una serie de cosas entonces eso te lleva a un callejón sin salida hay que tumbar a esa dictadura ellos no van a caerse no van a ceder no te van a escuchar esto es todo un juego yo comparto mucho con ustedes y yo me meto en las suposiciones si me imagino que Dios existe me imagino cualquier cosa entonces pero en realidad no está dentro de mi visión de las cosas mi visión de las cosas es hacer conciencia en el ejército hacer conciencia en el pueblo hacer conciencia en los órganos de seguridad ¿por qué? porque son cubanos no es hacer conciencia en los mexicanos voy a explicar tiene que haber una solución con los órganos de seguridad tiene que haber una solución con los órganos del ejército ¿por qué? porque ¿qué tú vas a hacer? los vas a fusilar cuando tú triunfes si tú vas a vivir con ellos dentro del mismo país bajo la misma legalidad cuando tú triunfes pues es mejor entonces empezar a hacer política desde ahora empezar a hacer trabajo de convencimiento de que asuman el papel que les toca la posición que les toca y el ejército que acabe de dar que organice una rebelión cívico-militar y restituyan la constitución o llamen a una constitución nueva una nueva constituyente y creen una constitución porque es que vamos a estar que si el parcho de la inversión que si el otro parcho y mientras tanto cuando tú pides levántame el bloqueo interno tú estás pidiendo que ellos hagan algo o sea tú estás presuponiendo que ellos se quedan ahí tú estás presuponiendo eso cuando tú pides quítalos regulados y lo logras está bien pero en la misma en el mismo hecho de la exigencia tú estás reconociendo que ellos se van a quedar ahí ya claro yo veo esto positivo toda lucha es positiva pero mi posición es trabajo de convencimiento y que haga un golpe cívico-militar le doy la palabra a Jesús y ya bueno oye muy buenas noches fue un placer yo me voy a quedar escuchando pero llegué al trabajo tengo cosas que hacer antes Jesús tú eres el último voy a darle las gracias a Gustavo las gracias a Wilson las gracias a Hugo por estar aquí y vamos a hacer vamos a hacer un tiempo libre vamos a hacer un tiempo libre en el cual vamos a debatir ahora todo lo que querramos y el que quiera quedarse que se quede que no que se vaya un abrazo gracias a todos ahora es hasta que no sé que más le doy ahora bueno Jesús tienes dos minutos y un poquitico más si quieres está bien gracias oye vamos allá volvemos a ver más un asunto caballero vamos a ser prácticos vamos a hay funciones lógicas en lo que pedimos en ya te digo si Hugo cree que esa es la percepción de la gente en Cuba Hugo que tú prefieres que la gente siga pensando las cosas equivocadamente o trabajar en base a educarlos a hacerles ver la percepción real porque eso es una percepción distorsionada totalmente una realidad distorsionada de lo que ven ellos desde Cuba ya te digo una cosa o lo puedes dejar en su locura o tú prefieres tratar de explicarle cómo cómo funcionan las cosas realmente en el mundo externo y cuáles son las las acciones concretas que pueden llevar a cabo ellos para ver un cambio un cambio favorable para ellos ellos no están por ningún motivo no hay nada que puedan hacer ellos que puedan influir en la toma de decisiones de Estados Unidos sin embargo tienen todas las herramientas en sus manos para para influir en el gobierno cubano y y deciden optar por ver las cosas de afuera eso dale que estamos en autopilot ahora tira para acá bueno yo comparto contigo todo eso que tú has dicho ya pero cuál es la situación primero no existe una persona que cambie dándole consejo ya tú le puedes dar consejo a una persona no va a cambiar así la manera más efectiva y eso tú lo puedes estudiar en filosofía de que una persona cambie cuando tú vas a ser más efectivo si tú eres el que le pone la piedra tú le pones la piedra a la persona y ella tropieza y ella cambia ya pero si tú te pasas 10 años diciéndole a una persona que la piedra está ahí que la piedra está ahí que la piedra está ahí vas a tropezar la persona se parte la cabeza y no te hace caso ya entonces tú no puedes pretender que tú vas a ir a Cuba fíjate tú tienes varias batallas ganadas con una persona en Cuba es emprendedor no es comunista se caga todos los días en Fidel tú tienes varias batallas ganadas pero esa misma persona en Cuba dice que Estados Unidos es un imperio que domina el pueblo y domina el mundo y quiere hacer y tú sabes por qué lo hace por qué esa misma persona hace eso presión inmediática quizás tú no sepas eso pero lo hace porque ha vivido toda la vida con un solo sistema de información ya entiende y aunque tú ahora le lleves tus videos y lo trate de convencer y todo eso él siempre te va a ver a ti con una especie de desconfianza porque él no vive donde tú vives no te conoce no tiene tu visión entonces de lo que estamos hablando es cambiar el comportamiento humano y tú lo quieres hacer a través de la influencia y yo te acabo de decir que ninguna persona cambia con un consejo la persona tú tienes que ponerle la piedra entonces volvemos a tu directo anterior si volvemos a la directa anterior tú tienes un problema con el individuo en Cuba el problema que tiene con el individuo en Cuba es el siguiente tú tienes una persona que no tiene nada que perder ya o tú tienes una persona que lo que tiene para perder depende del gobierno estás volviendo a la directa anterior con el contexto cambia el contexto cubano y cambia la mentalidad bueno tú le das tú empiezas a flexibilizar porque el gobierno cubano como bien tú dices nunca va a cambiar él no va a flexibilizar nada él al contrario y él incluso extiende las ojos y después a la patra para coger una pila de gente él actúa así actúa así durante 60 años ¿ya? Hugo estoy tratando de entender tu filosofía tú estás hablando de entonces igual que la directa anterior que estás hablando de cambia el contexto de cubano del contexto de vida y cambiará su mentalidad tú quieres referirte a eso de nuevo ¿no? eso es lo que tú estás hablando ese es el punto vamos a buscar ideas ok y coincidimos contigo la directa anterior en ese punto yo no coincidí ah bueno y Riquelme no coincidió pero nos dimos cuenta de que para llegar a cambiar el contexto del cubano hay que hacer un círculo y ese círculo es con información ¿no? si tú le informas al cubano con información y con hecho también un momento si tú le informas al cubano y le das le das información de cómo vive el resto del mundo y cómo los negocios funcionan y cómo el estado de derecho funciona y con hechos usted le demuestra cómo su contexto está errado entonces tú cambiarás la mentalidad del cubano ese es tu no si no le pones algo en la mano que pueda perder a ver a ver Hugo pero una pregunta si tú mismo acabas de decir ahora que el único que hace dishace dispone presupone y hace todo lo que le dan en Cuba es el gobierno de Cuba ¿qué tú crees que puede hacer Estados Unidos? ya te acabé de decir que quien estuvo tomando todas las medidas no fue Trump fue el mismo gobierno de Cuba el que decidió recoger para atrás todas las licencias fue el mismo gobierno de Cuba el que decidió irle atrás a toda esa gente diciéndole que estaban comprando los materiales para restaurantes tú sabes ilegalmente porque la dictadura funciona con estado de opinión muchachos pero entonces cuando el estado de opinión del pueblo espérate cuando el estado de opinión del pueblo ya la dictadura recoge la opinión cuando la dictadura la dictadura juega muy inteligentemente con la mente de todos los cubanos y de nosotros también de nosotros también de hecho nosotros Miami el problema de Miami es que Miami los cubanos de Miami hacen todo lo que el gobierno cubano quiere que ellos hagan ese es el gran problema que hay en Miami y Fidel Castro lo mismo que Fidel Castro tiene las intenciones de hacer el cubano de Miami lo hace ese es el gran problema del cubano de Miami yo creo que yo creo que el gobierno cubano se adapta a lo que el cubano de Miami hace ajá y crea su política en base a eso no, incluso incluso los hindus se actuar los hindus se actuar si los hindus se actuar si esa es la influencia esa es la influencia claro eso lo entendemos y está bien pero al mismo tiempo estás como tú sabes si entonces qué pasa fíjate qué pasa él coge y recoge el estado de opinión de momento los cambios vinieron por una postura que tomó Trump de recrudecimiento de bloqueo eso es lo que él mete eso es lo que los cubanos mete eso es lo que el gobierno cubano mete en los medios en Cuba a Troche y Mocha que fue con el recrudecimiento del bloqueo que empezó de nuevo a haber problemas en Cuba económicos eso es lo que el gobierno eso tú y yo sabemos que es mentira pero eso es lo que el gobierno maneja ya entiende entonces tú quieres convencer al cubano que acabó de perder restaurante y cosas que vio a los americanos irse y no volver más que empezó a perder dinero y negocios tú quieres convencerlo que no fue Trump ni el gobierno americano que fue el gobierno cubano pero él ya no tiene algo que perder en la mano lo que él tenía que perder ya lo perdió cuando los americanos dejaron de ir ya perdió el dinero ya todo pasó rápido entonces el gobierno cubano inteligentemente que es lo que hace él empieza a recoger el estado de opinión y ve que la gente empieza a volver a estar molesta en Cuba pero por las razones por las razones que vienen del gobierno americano le viene el vacío de aquí en Cuba cuando él detecta ese estado de opinión entonces él dice ahora yo puedo apretar que ya el balón está del lado americano la culpa está del lado americano ahora yo empiezo a apretar y empiezo a quitar licencia y todas esas cosas para poner el balón en el medio nomás para que me echen la culpa a mí y la culpa al americano y dejo al pueblo sin esperanza de nuevo que es el objetivo final tú lo que dices tú lo que dices es que entonces la social media es decir la media de Cuba lo que hace es fulfill rellenar el vacío que siente el cubano cuando algo malo le pasa y eso es lo que tú estás diciendo nosotros ahora lo que tenemos que buscar es un método un método un método y primero tenemos que analizar y ver cómo funciona y tú lo acabas de explicar que es bien y hay que buscar entonces un método para nosotros llegar al cubano ese de que tiene el vacío como nosotros llegamos al cubano que tiene el vacío volvemos al mismo círculo con información pero tiene que ponerle algo que él tiene que perder para que él pueda para que él pueda ver lo que él tiene para perder machiarlo con la información que tú le das pero como tú que él se sienta un vacío que tenga un vacío creo que es crearle un vacío para después llenarle eso tú te conviertes en un dictador tú lo que tienes que hacer es darle la información y que vaya llenando su vacío no el vacío se lo crea el gobierno cubano porque ahora mismo cuando tú quitaste los extranjeros de la Habana cuando tú quitaste al americano cuando tú quitaste al americano de la Habana el vacío lo creó sí pero el vacío lo creó Trump a ver mira Hugo vuelve a ti otro punto más entiende la culpa cayó en Trump si tú dejas a los extranjeros mira si tú dejas a los extranjeros si tú no te metes con ese problema y el gobierno empieza a quitar licencias y a caballar entonces el cubano se empieza a incomodar pero empieza a canalizar la incomodidad con el que lo tiene que hacer la otra opción es que el gobierno cubano no te quite el extranjero pero entonces tiene una influencia extranjera ahí no se te ve la cara de Hugo perdón pero entonces tiene una influencia extranjera ahí que es importante que esté ahí voy a darte otro punto de vista ok tú dices que la mayoría de los problemas empezaron cuando Trump empezó a restringir los viajes a Cuba ok yo te digo a ti que no es tanto así tú me dices que hay que tener un punto de motivación hay que darles algo para que ellos luchen para que ellos eso yo te digo a ti que la mayor influencia la tiene cualquier política que tome el gobierno de Cuba voy a punto la apertura de los vuelos y los viajes de cubanos hacia el exterior yo creo que ha tenido más influencia eso que cualquier bulto de turistas americanos yendo a Cuba los cubanos han ido a países como Guyana como Surinam como Haití y se han dado cuenta que inclusive en esos países que la cosa está en candela tú vas al supermercado y hay de todo sí pero quién fue que hizo esa apertura el gobierno de Cuba te estoy diciendo eso no fue Trump es lo que te digo estamos hablando de las cosas que están bajo el control del pueblo bajo el control de ellos Trump no tuvo nada que ver con la apertura de esa pero esa apertura por qué vino porque había una presión en los años dos mil dos mil dos mil dos mil nueve por ahí dos mil diez que la gente la gente se estaba yendo por toneladas métricas y entonces ellos tuvieron que ver una manera de que ok vamos si abrimos deja lo que vayan y viren yo creo que tuvo que ver un poco con el escándalo de Eliezer no 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 Eliezer fue en el 2007 pero son en el 2007 y el cambio vamos 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 a mirar el chat vamos a mirar el chat y vamos a darle ahora un minuto aunque sea a Jesús para que complete su idea vamos a ver volvemos a mí un momentico dame un segundo dale le terminamos le damos un tiempo a Mauricio y vamos con Hugo y luego llevamos mi recorte pero esto ya no era freestyle sí sí pero cada vez que se fuma perreo yo me pongo no pero ya tú fuma el perreo y ya ganamos a todo el mundo esto no funciona así nos tomamos una cerveza tranquilo aunque sea habitual pero aquí no aquí vamos a mantener la cordura para el público Riquet yo creo que la directa se jodió en Facebook Live ya nos echamos los tres horas anyway vamos a ver Hugo volvemos al mismo paso es verdad que hay que darle algo por lo que luchar ya te estoy diciendo la motivación no viene de que alguien vaya a Cuba la motivación viene de que la mayor cantidad de cubanos salgan y vean que es lo que existe porque ya se lo hemos mostrado con videollamada con video que mandamos para Cuba con fotografía ellos mismos ahora tienen internet lo pueden ver verdad pero lo ven distante pero cuando ellos salen y van a Haití y se dan cuenta que tienen que ir a Haití a Haití a comprar cosas y que las cosas están ahí y que ellos vengan a los haitianos tirados en el piso que no quieren trabajar que no quieren hacer nada y están complaining del problema que tienen en su país pero las cosas están ahí y en Cuba donde justamente la gente son más trabajadores que trabajan y que hacen de todo no hay nada eso es mayor motivación para mí que cualquier cosa ese cambio vino desde adentro ese cambio no hubo ningún tipo de influencia externa que motivara ese cambio ese es el tipo de cambio que yo creo que da el traste con un cambio real en Cuba ya eso no lo pueden echar para atrás por mucho que quieran eso sí les va a costar a ellos virar para atrás esa pelota yo te digo enfócate en eso y déjame saber con tu conocimiento de filosofía cómo podemos mover la piedra hacerla un poco más grande cómo podemos ponerla en la posición correcta y sobre todo qué piedra porque para mí la piedra está dentro de Cuba no fuera en mi opinión todos los cambios o sea la mayoría no vamos a ser absolutos la mayoría de los cambios que ellos han hecho han sido cuando ellos han visto que el zapato de haz lo tienen bien apretado y no les queda otro remedio el internet no lo pusieron de gratis el internet sencillamente la comunidad europea le estaba diciendo loco en todos los países del mundo ya el internet es un derecho que volar contigo ya no te vamos a dar acceso a estos bonos de donaciones o lo que sea que hacen los europeos que eso es lo que le mandan a Cuba a todas esas donaciones una ONG y cosas entonces ahí fue vamos a poner el internet restringido a no sé qué no sé cuánto por todo este tiempo la gente se ha pasado que un año completo bajen los precios de internet por gusto que ellos mismos como ya era una cosa tan brutal ya de todo el mundo quejándose en el medio del coronavirus como ya ellos vieron de que oye todo el mundo le va diciendo oye el mundo entero ha bajado en medio del coronavirus los precios de internet tú no has hecho nada sacaron por el noticiero a un tipo quejándose casualmente una semana más tarde 50% después de las 12 de la noche o sea es siempre un mecanismo de que cuando ellos venden que están bien apretados es que ya más o menos hacen una válvula de escape pero no sé si ese es el objetivo o sea con válvulas de escape no se va a resolver el problema nosotros continuamos a live ¿cómo? nosotros estamos a live todavía ¿por qué? ¿por qué se I don't know disculpen quiero decir ¿por qué se mortifican tanto por lo que no pueden controlar? yo no puedo controlar lo que el pueblo cubano va a hacer sí pero si tú no vas a influenciar al pueblo cubano y si no lo vas a cambiar de alguna manera es una influencia muy limitada aparte de que si no lo vas a hacer entonces ¿por qué estamos haciendo la directa? has peleado el cambio entonces 120 años yo hago esta directa para ustedes no 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 padre no oh my god moderador aquí nosotros hacemos esta directa para desahogarnos y para demostrar lo que se puede hacer en libertad y lo que puede hacer cada cubano desde su rinconcito eso para eso yo estaba hablando para que tú tengas una idea para que tú tengas una idea de cuán difícil es yo estaba hablando con una muchacha ahora hace poco y esa muchacha consiguió una visa de 5 años ella tiene alrededor de 30 años ella consiguió una visa de 5 años por cierto esa fue otra de las cosas buenas que se hicieron en la época esa que fue que se empezaron a dar visa de 5 años incluso a jóvenes ella consiguió una visa de 5 años y vino y dio un viaje aquí a Estados Unidos y vino a Nueva York y fue a Miami y fue a varias ciudades de Estados Unidos y después regresó a La Habana ya con toda esa influencia tú dices esa muchacha cambió la mentalidad y ojo no es comunista pero cuando yo te digo que cambia la mental que puede cambiar la mentalidad es que haya salido y haya visto y haya tenido un ojo de la democracia pero la verdad es que un mes un mes y un año no es suficiente para tú aprender lo que es democracia y que es lo que de verdad tú tienes que luchar y esa mujer me acaba de decir que cómo es que Trump se pone para se pone a preocuparse por lo de Maduro cuando estamos en plena epidemia escucha escucha lo que ella me dice y yo te voy yo te voy a decir una cosa a ti en ese asunto el 100% del pueblo cubano piensa igual pero tú sabes piensa lo mismo y cuando yo le estoy explicando a ella mira eso no tiene nada que ver lo de Maduro ni siquiera tiene que ver con Trump ni Trump puso mano ahí ni tiene nada que ver con él lo de Maduro una investigación y ahí voy por tu camino Jesús lo de Maduro yo le estoy explicando a ella como moderador Hugo tiene hasta las y 34 para moderar al que quiere dejar hablar y al que quiere hacer lo que quiere y después le tocará a los moderadores ah nos vamos rotando ahora si dale la moderación bueno vamos Hugo lo que iba lo que iba a terminar de decirle era que yo le estoy explicando a ella que Trump no tiene nada que ver con eso que es una investigación que es por el departamento que es por un distrito de un juez de Nueva York y que por el departamento de justicia de justicia es que se hace eso que Trump ni tenía voto ni voto ahí ella me dice ay que desinformada estoy ok pero tú no puedes dale Mauricio si bueno tú sabes que es lo que pasa ellos son expertos en 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 el movimiento mediático no entonces tienes el noticiero que te habla el 70% de todo lo que pasa en Estados Unidos mal no por supuesto y el otro 20% es diciendo las papas que no recogieron que si dicen que la recogieron pero entonces tienes también el Telesur que es una cosa increíble que cuando he estado en Cuba ponen las mismas noticias del lado acá las mismas marchas que hacen en Venezuela en contra de Maduro pero las ponen como si fueran a favor de Maduro es una cosa blow my mind y ahora recientemente creo que va a empezar hoy o mañana algo de eso RT RT o sea entonces es una es un bombardeo mediático en contra de los Estados Unidos que aunque tú no quieras ya te te pone en contradicho así que dale dale voy déjame dos ahí mira yo voy a lo mismo Hugo es verdad los cubanos yo te digo tú le vas y le preguntas y lo que más añora un cubano verdad en su vida así esté en cualquier parte del mundo es tener algún tipo de relación con Estados Unidos eso es una cosa que viene por la vena vaya tú sabes nacen me quieren para la Yuma ellos no saben dónde está la Yuma ni saben qué cosa es la Yuma ni la cabeza un guanajo pero quieren estar como la Yuma ya te digo ese es el incentivo que nosotros tenemos que ofrecerle mira tú quieres que Cuba sea como la Yuma estos son los responsables obviatole más y ese es tu cambolo si quieres vas a tropezar con él 40 mil veces pero no hay otro no hay otro argumento mi hijo no hay otra política porque no está en el control de ninguna política externa en influirle en la política interna porque cuando les dé la gana ellos van a como dices tú a recoger el lazo de qué estamos hablando no hay nada que tú puedas hacer si no quieren cambiar Venezuela cambia los otros países como Ecuador cambia porque hay un cambio interno a que el cambio esté asistido por un cambio externo también felicidades pero tiene que empezar adentro no hay no existe tú sabes que venga de afuera ya te digo yo tengo amigos como dices tú que son comunistas verdad y les he explicado los datos y me dicen no no porque en Cuba debate eso no salió y ya yo ahí tengo que decir tú sabes no no porque eso en TeleSUR no salió no porque eso en RT no salió no salió entonces si el grupo mediático si la realidad en la que viven ellos o aún cuando tienen acceso a internet sigue siendo la misma mejor sigo tropezando con la piedra tú sabes yo estoy comiendo bien yo estoy en mi renta en mi casa mía en la pago yo tú eres que no hay problema yo te estoy explicando cuáles son las causas de tu problema y tú no quieres verla no no hay no hay otro incentivo porque ya te digo el control es interno no hay nada en última instancia no existe nada que se pueda hacer desde el exterior que pueda tú traspasar ese control interno que existe en Cuba y llegar directamente al cubano o sea ¿cómo entonces tú me dices a mí que hay que hacerle un cambio de mentalidad? bueno dime en la concreta ¿cómo tú haces eso? porque ni siquiera tu amiga que fue tan lúcida ¿verdad? de decir coño yo estoy desinformada va y da dos vueltas y al momento te voy a perder y te dice no no Estados Unidos es malo la culpa es que yo no tengo pan en Estados Unidos no pero ella mañana va a encontrar otro motivo para volver a creer lo que creía antes porque ella está en Cuba pero lo que te digo ¿cómo tú? la única manera que hay para hacer que los cubanos cambien es esa uno a uno con tremenda sangre luchando haciendo esto que estamos haciendo ahora motivándolos a ellos yo les voy a preguntar una cosa a los dos pero primero a Hugo Hugo ¿qué tú crees que a las a las medidas del embargo y como el objetivo tú sabes las preguntas originales de esta dirección ¿funcionan las medidas del embargo con el objetivo para las cuales fueron creadas? de cierta manera sí porque el embargo trata de el embargo principalmente lo que trata es de que Cuba no haga especulación financiera y malverse con dinero ¿ya? entonces en ese sentido funciona si lo que tú quieres es decir para tratar de que el pueblo se alce eso yo no tengo que decir que funciona nada lleva 60 años igual ok la segunda pregunta sería ¿cuál sería una posición aceptable y lógica para la negociación en un futuro de la salida del embargo es decir una negociación aceptable y lógica de Cuba para sentarse en la mesa de negociaciones y debatir tú sabes una negociación con los Estados Unidos para que entonces los Estados Unidos invierta dinero y haga una corra las leyes y desarrolle el proceso de quitar la ley no hay lógica con la dictadura ok ¿cuál sería una posición aceptable y lógica de Cuba no estamos hablando de la dictadura de Cuba o sea del pueblo cubano de a pie sí del pueblo cubano de a pie ponte desde el punto de vista que tú estás en Cuba vives en Cuba eres el que te sientas en la esquina con tus amigos todos los días y tú necesitas es decir todo el mundo en conjunto todas esas personas en conjunto necesitan tener una posición ya sea con un Estado de Derecho con una separación de poderes o con una libertad ¿cuáles serían las características fundamentales para poderse sentar en una mesa de lógica aceptables y lógica para la negociación y una salida del bloqueo? Yo creo que tiene que pasar por un proceso constitucionalista tiene que ser que ellos empiecen a creer en la constitución y en el emprendimiento la puse en el chat para que la voy a leer bien y que pueda responder la otra pregunta sería que la voy a poner también para volver al tema principal porque nos ponemos en un perreo y a eso en la política de perreo a mí eso no eso se la dejamos a los camioneros se la dejamos a la esquina taína tiene razón eso vaya hemos ido a un cambio de 180 grados del primer intento de la semana pasada de esta semana que vamos a tener que introducir un poco perreo porque es demasiado organizado es que Mel es demasiado rígida y gaso de derecha izquierda pero están probando y lo pueden profesional estamos haciendo política y la política es de esa manera caballero eso no tiene discusión hay que darle los tiempos a cada cual y aquí hay democracia por tanto uno se puede poner bravo pero igual tú lo puedes perfeccionar lo puedes hacer y lo puedes perfeccionar no seguro porque se puede tener un tiempo abierto como ahora y tener un invitado y tener un segmento de noticias eso lo vamos a perfeccionar mira quiero hacer un apunte la gente a lo mejor se sorprendió oh tú no estás haciendo esto para los cubanos en Cuba no no esas personas yo era parte de esa persona y tengo familia que también forman parte de las personas en Cuba llevan 60 años con la gente de aquí de Miami diciéndole bueno no estoy en Miami pero la gente de Radio Martí diciéndole oye que eso está mal oye que eso no sirve oye que te quitaron todo oye que nos quitaron todo oye que son malos oye que te oprimen oye que te torturan oye que te matan después llegó llegó al internet y los teléfonos celulares y la gente de aquí afuera diciéndole oye que eso está malo oye que eso no sirve oye que te matan oye que te oprimen oye que no me destes oye que los otros oye y el pollo oye y la carne entonces esas personas en Cuba no tienen suficientes fuentes de información porque la propaganda acuérdense no tiene que ser verdad solo tiene que ser repetida y entonces la mayor parte de la información que ellos consumen es proviene del gobierno castrista ok ese repetimiento es un martillo mira todos los días todos los días no importa que tú tengas un teléfono con un facebook y una pila de sitios bloqueados by the way el poco las restricciones que le han puesto al internet solo le da a esa persona para comunicarse con los seres queridos para ver algún chiste para no sé comentar cualquier cosa para pedir medicina para pedir remesas para pedir recargas para tener algún alivio ok algún respiro de la situación en que la que vive number one número dos es que el adoctrinamiento escolar es serio y cuando tú tienes un niño de cómo se llama que lo estás formando de los dos a los cuatro años y tú lo que le metes en la cabeza es lógica falaz tenía que ser rosado bombar e historia pero le meten lógica falaz y le metes una historia alterada y después tú esperas que esa persona cuando crezca se revele de que estamos hablando señoras y señores no por eso yo digo estas directas son para las personas que pueden hacer algo que son las personas que están afuera que tienen el tiempo los medios y la libertad y número tres te doy el mismo ejemplo de Otahola que muchas personas pensarán pero Otahola le va a ver al pueblo cubano pero date cuenta que el que se indigna mirando Otahola es el que está afuera el que de verdad hace caliente el que de verdad quiere hacer algo cuando mira Otahola es la persona que está afuera el que sintoniza Otahola y tiene los datos para sintonizar a Otahola es la persona que está afuera de que estamos hablando señores y señoras la batalla es aquí la batalla es así tenemos yo quería decirle a ustedes que yo hago esta directa y que estoy aquí en este grupo y que hago esta presentación de mi rostro de mi persona y de mi ser y de mi tiempo lo dedico aquí y lo dejo de dedicar a mi escuela solamente para que todos los cubanos aquellos que quieran estar dentro de la directa y que no sea siempre Hugo Freddy Gustavo Wilson entren yo le doy mi espacio yo le doy el batón para que haga esto y para que controle yo le doy el espacio si quieren hacerlo nosotros estamos de acuerdo de eso pero yo lo hago para que el cubano que quiera identificarse con una lucha no tiene que ser unida no tiene que ser la de todo el mundo es para que venga y lo haga yo no no quiero pretextos estamos haciendo esto para ustedes para que vengan tanto como los que están en Cuba como los e incluso si viene alguien que está en Cuba y nos dice desde Cuba te saludo lo dejo entrar primero que todo el mundo y le doy la palabra no solo cinco minutos le doy todos los minutos que quiera eso es todo parece que estamos resumiendo yo lo que quería decir era que sí evidentemente esto de las directas tiene algún tipo de influencia no solamente lo de las directas por supuesto todos estos programas que están en total o lo que sea porque sencillamente a partir de estas directas también surgen tweets también surgen o sea se rebaten la información en las redes el mismo gobierno también tiene a su disposición todo un ejército de personas tratando de de mencionar todas las cosas buenas de ellos los temas de los médicos que se están mandando a los 45 mil países pero del lado de acá también hay un montón de gente tratando de ver o sea haciendo fact-checking chequeando que todas esas cosas son reales o no y y tuiteando mandando la información a embajadas por ahí del mundo a organizaciones europeas y eso ha tenido impacto por eso es que hay hoy por hoy quizás claro no o sea Daniel Ferrer lo sacaron claro no a lo mejor eso evidentemente es debatible es debatible pero evidentemente hay algún tipo de impacto porque porque bueno la comunidad europea también dejó entonces de bonificar esta última nación no sé qué bueno o sea pero señores nosotros mismos no nos hemos unidos aquí porque alguien nos influenció de esta misma manera como nosotros no estamos en este espacio ahora porque en otro espacio alguien dijo algo que nos llegó correcto ok funciona funciona por lo menos para que organizar las personas que están afuera la cadena funciona y las personas que están afuera demandan a la ONU o mandan cartas a la ONU o mandan cartas aquí y allá y hacen tormenta de tuitazo y hacen todo tipo de cosas esa es la estrategia la gente que está afuera se van alineando van alineando su moral para tener doble cara yo también yo era un descarado yo iba a Cuba yo tomaba mi ron cubano sin conciencia tú vas despertando ¿me entiendes? pero esto funciona y hay que seguir ya normal no te puedes quedar sin esperanza porque las personas en Cuba no cambian suficientemente rápido es que es David contra Goliath y no es así bajaste con otro David aquí afuera normal bueno Ale mis cinco para terminar aquí rápido volvemos a lo mismo ¿por qué hacemos estas directas? muy importante estas directas las estamos haciendo por tres razones queremos podemos y nos da la gana ok así de sencillo esto no es ni para cubanos no es para todos que estés aquí mirando y que quiera ver un debate entre cubanos por las razones que nosotros creemos que podemos influenciar a Cuba ok y por el COVID coronavirus ahora todo lo que hace el gobierno de Cuba lo hace por esta razón chequear un maldito box todas las aperturas que hacen las hacen a media para poder chequear el box y cobrar como dice Riquet cualquier otra ayuda que existe en el mundo ya sea europea ya sea de Obama ya sea de cualquiera ellos no hacen nada por bien ellos lo hacen a medias lo suficiente como para decir check the box seguimos próxima próximo verdad y cobrar la directa esta como dice Riquet esto fue influenciada por lo que vimos otros hacer nosotros ahora estamos en nuestro deber con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición el tiempo que le estamos dedicando a esto para echar para adelante para seguir propagando como mismo fue uno el que nos motivó a nosotros cinco y ahora somos cinco que vamos a motivar a la veinte y así sucesivamente el formato de esta directa va a ser semanal para tipo resumen night cap empezamos temprano terminamos a las mil y quinientas echamos cargo a los perros verdad pero llegamos a fondo va a ser un debate de cinco de seis llegar a fondo tratar de involucrar más gente lo posible vamos a tratar de que sea directa con con hecho de llegar al al final traer muchos puntos de vista y siempre terminarlas con una conclusión lógica verdad con un con una acción que se pueda tomar que se pueda seguir no 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 seguir dando la misma vuelta porque ya nosotros estamos aburridos eso verdad el cambio es ya el cambio es ya y quien tiene el poder de cambiar bueno son los adentro y los afuera y como dicen nosotros somos 3.5 millones afuera y todavía estamos con la comadura mierda y no queremos alinearnos bueno que tú puedes esperar de los que están adentro que no tienen comida que no tienen internet que no tienen agua que no tienen nada hay que dejarse de caro hay que ponerse para esto verdad y hacer algo y aquí eso es lo que creo yo que estamos haciendo nosotros aquí nuestro granito de arena nuestro espacio para que todo el que quiera sumarse se sume y y haga lo que hacemos nosotros porque podemos no por no no tiene que haber otra razón que esa podemos yo no me considero un especialista en política ni especialista en economía ni especialista en nada yo no soy especialista en nada yo solamente estoy aquí para decir lo que yo pienso lo que yo creo da mi granito de arena y me cuadra mucho que Hugo entre al final de la de la serie porque siempre está pensando en el pueblo cubano en el en aquel cubano que está ahí sufriendo las necesidades y comprando el pan todos los días sudando en la cola montándose en la en la guagua con muchas personas juntas que no tienen un carro en que moverse que que sufre muchas aberraciones políticas que influyen en su vida diaria a mí me gusta mucho el pensamiento de Hugo le doy la gracia Wilson nos pone su granito filosófico contraproducente pero al mismo tiempo es debatible y es bueno Hugo nos hace su carisma histórico pero yo quiero que más que todos ellos entren otras personas entre el cubano que está ahí en su esquina del parque G23 tratando de comunicarse o el que está en no sé en Santiago de Cuba en la plaza de Antonio Macedo estoy hablando de dos extremos de la isla prácticamente o en Mantua vamos a decir Mantua yo quiero que se que se incluyan los cubanos también pero al mismo tiempo quiero que se incluyan los cubanos que están aquí en Estados Unidos y que nacieron aquí y que son cubanos porque son cubanos hijos de madre y padre cubano y para eso vamos a tener que hacer muchas cosas espero que estas directas les sean útiles y yo voy a seguir aportando mi grano de arena independientemente que sea de somos más o no el cambio eres tú de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.